no sean hipócritas la frustración es parte del crecimiento de la persona porque la persona come su rabia, come su frustración y luego lo que sí es que no te puedes quedar ahí, la famosa Red Pill Rage, la famosa Rage nadie se puede quedar ahí un mixto evoluciona y termina convirtiéndose en un mixto en la cual sigue la disciplina de forma de forma este disciplinada, de forma coherente siguiéndolo, siguiéndola de lo que es mejor para él entonces vamos a seguir leyendo Damián Jorge bienvenido, Juan Pablo Rafit Ricardo la Black Pill es sinónimo de pensamiento negrista es sinónimo es necesario para mantener los pies sobre la tierra, es que mira, si realmente fuera la Black Pill sinónimo en ilismo, pues todo el tiempo estaríamos quejando de lo mal que es la vida y lo miserable que es y no es miserable o sea, yo puedo decir que es miserable cuando a mí me gusta el fútbol discúlpenme, yo sé que a muchos lo odian, pero ayer yo veo a mi equipo ganar 4 a 0 y meten el cuarto gol y como a mí me gusta mucho me sentí bien a la noche de ayer al ver a mi equipo ganar 4 a 0, es una pequeña satisfacción puede ser ridícula para ti puede ser absurda para ti pero para mí para este ser llamado John pues es un momento agradable hoy salí a caminar 20 cuadras para mí fue un momento agradable hoy vi una película en la tarde para mí es un momento agradable hoy varios hermanos contándome sus casos y conversando con ellos para mí es un momento agradable pero hay gente ¿cuál es el problema? hay gente que no se da cuenta que hay muchos momentos agradables pero la gente ¿cuál es el problema? y es lo que reclamamos acá no puedes tomar como único momento agradable si no estás con el nepe adentro de una almeja no o sea vuelvo a repetir tengo el nepe dentro de una almeja claro que es un momento agradable si eso hubiera pasado el día de hoy conmigo lo hubiera lo hubiera mencionado estuve con el mi nepe dentro de una almeja de una folla amiga y te diría fue un momento agradable de lo que se trata es no ponerlo como el propósito único y principal de la vida y que todas las acciones vamos a decir los pequeños detalles todos los detalles y las acciones pequeñas en tu vida cada momento en tu vida son absurdas y es que no es meter el nepe en una almeja eso es lo que estamos en contra ¿entienden la idea? caminando 20 cuadras caminando paseando a mi perro me jugué un buen partido de básquet y anoté 5 canastas ayer mi equipo ganó hoy día comí un suculento plato de ceviche hoy día levanté pesas y después de bañarme sentí una paz en la cual me eché a mi cama y me puse a ver una película o sea yo no de repente para ti lo que yo te digo son estupideces pero yo aunque eso como te puede hacer sentir bien son cosas simples a mí me hace sentir bien lo que pasa que aquí te enseñan los canales los canales de nuevo masculinismo que si tu nepe no está dentro de una almeja constantemente no sirve nada ese es el fin ese es el propósito ese es el alfa y omega de todo lo que debe haber en la vida de un hombre y eso es absurdo el meter el tener el nepe dentro de una almeja es parte de algo placentero que también puede pasarte pero que tal si en este momento no se puede dar porque no depende de ti no depende de ti depende del consentimiento de otra persona mientras que hay acciones que si dependen de ti el poder realizarlas y que si te den cierto nivel de satisfacción que son totalmente distintas a la otra que son totalmente diferentes a la otra que no tienen nada que ver con la otra las experiencias son diferentes no es lo mismo comer un plato de ceviche que acostarse con una mujer no es lo mismo irse de viaje que acostarse con una mujer no es lo mismo salir a hacer ejercicio o buscar la hipertrofia muscular levantando pesos que acostarse con una mujer no es lo mismo pero también son momentos que pueden significar satisfacción y momentos gratos para ti pero si tu propósito es que solamente vale estar con el nepe dentro de una alveja para sentirte realizado como ser humano como hombre eso es lo que descartamos nada más no lo desvaloramos si se presenta la oportunidad y tú tienes sin ningún tipo de riesgo sin ningún tipo de peligro de que pierdas tus recursos sin ningún tipo de peligro que te has denunciado sin ningún tipo de peligro de que te contagien una enfermedad de transmisión sexual sin ningún tipo de peligro de que un novio o un esposo celoso te termine matando por haberte metido con tu mujer después de todo eso si no hay riesgo y tú tienes la oportunidad pues hazlo hermano porque es un momento placentero es un momento agradable para un hombre también pero no lo pongas como el ABC de tu vida porque por lo más que les joda a los que quieren vivir de los arreolas de los arrechos de los desesperados de los pusiadictos que quieren vivir y decir el sexo no es una necesidad vital el sexo es una necesidad de procreación si quieres tenerla y es una necesidad de un placer instantáneo e inmediato al acostarte con una mujer entonces hay otras acciones que también te pueden dar satisfacción pero obviamente no son las mismas acá vuelvo a repetir se discute que tú pongas a la almeja sea de quien sea como propósito de cada mañana abrir los ojos y que ya no te quieras levantar la cama o que it's over it's over porque ninguna mujer me abre las rodillas en eso estamos en contra hermanos tengo super chat super sticker ya vamos a empezar saludos enrique octavo mi hermano paraguayo miguel mercado muy bien gracias hermanos al gran pícolo a marquetsarit a reyes palacios bienvenidos de ahí vayan dejando su like este es el canal alternativo llamado john mg en la que subió hay tres videos nuevos pueden pasar a verlos así que pueden dejar su like y pueden suscribirse también en el canal john mg se ríen acá el ser invisible para las mujeres es aceptar tal cual como nunca seremos millonarios es que mira mira el ser millonario hombres que han nacido de la nada y que se han convertido en millonarios vuelvo a repetir han tenido cierto valor han tenido también ciertas cierta suerte porque hay un factor del azar pero no todos los hombres pueden ser millonarios si el top el top de millonarios el top de guapos de chats genéticos es del 10% pues el de millonarios del mundo será del 5 o 4% así que y tú y pongamos algo cuántos de esos millonarios son felices cuántos de esos millonarios viven en bienestar y en paz no todos o sea ojo no desvirtúo el sexo no desvirtúo la plata no desvirtúo los placeres no lo que desvirtúo es que esos detalles son necesariamente la ecuación perfecta para ser feliz no lo es no lo es no lo es no lo es muchachos qué pasa que tengo super sticker super chat está bien bajo dejen su like pajeros como dice el incienso del catocentrismo gracias por hacerte miembro J. Ricardo John a ver John hace poco terminé una relación de dos años porque por más que ese unicornio me haya hecho ver que era Nahual ya había tomado bastante pílora roja y ya estaba repileado qué opinas bueno tendrías que haberte dado cuenta que ha hecho cosas que ameritan que tú termines ¿no? si es así está perfecto pero si tú terminas porque te adelantas también es perfecto o sea tiene que ver con lo que tú deseas yo no te puedo decir Ana termina con ella o sea termina con ella si es que tú ves evidencias o muestra evidencias de acciones que son un faltamiento de respeto para tu persona que su compañía ya no es desgrata que ella no es lo mismo que por cumplir un deseo sexual terminas tú siendo objeto de o víctima de control de toxicidad de reclamos de peleas no vale la pena esa decisión es muy personal yo considero eso ¿no? bueno y claro la filosofía mito y las píldoras te permiten hasta cierto punto reconocer reconocer las evidencias y las señales que van mostrando a veces un hombre que vive en el tradicionalismo pues no se da cuenta no se da cuenta de ello ¿no? a ver gracias siempre a mi hermano Enrique gracias a mi hermano Enrique por por haberme donado un pequeño Paypal les agradezco les agradezco a los hermanos que colaboran con el canal y permiten que podamos estar transmitiendo este directo que vamos a explicar de qué se trata vamos a explicar de qué se trata yo gracias a Anthony por su por su yape gracias a mi hermano gracias a mi hermano gracias a a ver si los si los moderadores mis hermanos publican el Paypal gracias a Luis Martínez mi hermano argentino Leo Martínez perdón Leo Martínez dice gracias Leo Martínez por tu super chat hola John estoy aprendiendo de la filosofía mito saludos desde Argentina dale che dale bien Gonzalo Castillo gracias a mi hermano Leo Martínez por tu aporte Leo Castillo los púas también te enseñan que debes tener una vida súper interesante para atraer almejas claro porque los púas están qué están haciendo los púas se están repiliando porque se han dado cuenta que ese método de abordaje el modo van el play the game el day game etcétera pues en estos tiempos lamentablemente son métodos riesgosos y métodos que pueden llevarte no solamente al rechazo sino a la acusación y puede llevarte también a la denuncia de un acoso que no debe darse hermano saben que tengo super tigre hola Eclipse cómo estás John está pasando un fenómeno muy raro sé que no me vas a creer pero las exigencias de las mujeres están bajando me cree apenas una cuenta de citas y están llegando más solicitudes que antes bueno John mira te voy a decir una cosa mi estimado Eclipse y no debe pasar lo que va a pasar nunca nos pongamos de ejemplo o referencia de una tendencia ok si en caso Eclipse y te lo digo con todo cariño hermano a ti te pasa esto y 100 o 200 hombres en estos momentos que están conectados en el en el directo me dicen lo mismo pues yo ya digo hay una tendencia en tu caso particular puede pasar que ahora tinder debido debido al vamos a llamarlo así tinder badú y todo tipo de aplicaciones de citas han sido bombardeadas han sido criticadas prácticamente han sido abandonadas por parte de los varones han sido abandonadas por parte de los varones ok entonces ¿qué están haciendo? están el algoritmo está escondiendo a los chats un poco y está poniendo a los normies más adelante y las unicornios si ven 100 normies pues van a tener que escoger a los normies menos malos pero si siguen poniendo los chats y los delta siguen poniendo perfiles en tinder badú ok cupid y otras aplicaciones pues no hay forma no hay no existe pero debido a esta sobredemanda injusta y denuncia injusta que Tinder que Badú y que todas las redes de ligoteo solamente son de utilidad para el 5% de los hombres estas aplicaciones se están tratando de sincerarse y ¿qué hacen? los perfiles más destacados ya no lo muestran mucho y sacan los perfiles de los normies que no les dan un match ni siquiera a su mamá ay Dios mío no nos dejemos aquello que parece fácil miren disculpen que sea tan desconfiado pero todo lo que parece fácil puede terminar siendo una trampa acuérdense del tipo que le amarraron la venda de los ojos acuérdense del tipo que le pusieron la venda sobre los ojos te voy a dar una sorpresa papi te voy a dar papi ven te amarr los ojos papi te voy a dar una sorpresa porque yo te amo papi te voy a dar el nudo del globo papi te voy a dar el nudo del globo y me lo he lavado papi me lo he lavado me lo he lavado está limpio papi así que te voy a dar en el callejón el nudo del globo y me lo así me lo vas a meter con todo papi me lo acabo de lavar así que pero amarrate los ojos porque me da vergüenza que lo veas lo manda la venezolana lo manda al callejón todo vendado y al tipo ay que lindo me va a dar el globo papi 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 17 balazos ay ay Dios mio pobre tipo ¿no? Alexander Molina no falla el hermano Alexander Molina con su aporte dice buenas noches John un gusto de verte y saber más de la realidad del asunto hola muchachos ¿me escuchan? hola 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 ¿me pueden escuchar? den su conformidad si me escuchan he dado una pausa para poder saludarlos a todos los que están aquí en este canal hola 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 ¿se escucha? muchachos a ver responden en la caja de comentarios ¿cómo están muchachos? buenas noches acá estoy subiendo este directo que estaba escondido acerquen a que explico qué cosa es la FEMPIL para los que recién han escuchado el término pero acá explico con claridad lo que es qué pasa cuando la mujer se toma la píldora ¿ya? un abrazo para Caín Burgues Samuel López Gana Dinero por Internet Jason Moisés Guzmán necesito llegar a las cuatro mil horas de reproducción muchachos para solicitar monetizar este canal este canal no se puede dejar super chat no se puede dejar super sticker el que quiere manda un yapecito el que quiere manda un Paypal el que quiere si no no hay problema deje su like o escuche o deje correr el directo para que se puedan escuchar pueda llegar rápido a la meta este canal llegó a tener cerca de seis mil suscriptores este canal ahora sin humo voy a subir directos en las cuales ustedes van a participar todos los suscriptores aquí vamos a hablar de diversos temas y ustedes van a ser los protagonistas me van a mandar a través del grupo a través de mi cuenta de Whatsapp que es mi yape ¿no? pre-inscripción tal vez yape o tal vez este Paypal que puede ser desde un dólar o cinco soles ¿no? pueden ustedes ser parte del este del staff de Sinumo Blog en la cual ustedes es como decir el hecho de que tú des una pequeña donación te hace te da el derecho de participar de forma activa en los diversos temas que vamos a tocar aquí de forma vamos a llamarlo así ya activa ¿no? de forma simbólica entre los no sé si algún día este canal monetizará no sé si algún día este canal va va a tener de nuevo la monetización de repente me la rechazan pero en caso me la rechacen yo lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? a través del grupo el que pueda donar de forma simbólica de repente dos dólares o un dólar en Paypal o cinco soles en yape tiene derecho a participar de los directos de Sinumo Sinumo Blog ya participar de forma activa opinar ser parte ¿cómo se le llama? ser uno de los panelistas ahí está ser uno de los panelistas de Sinumo Blog ¿ok? listo entonces muchachos esperemos acá vamos a hablar de todo no solamente vamos a hablar de mujeres vamos a hablar de religión de política filosofía economía deportes fútbol hobbies pasatiempos teorías conspirativas vamos a hablar de todo y también obviamente de frutas también no dejaremos de hablar de frutas obviamente muchachos así que el que quiere participar no se puede dejar Superchan Moisés en este canal pero sí se puede dejar Paypal o un yape y los que de manera simbólica donan un dólar en Paypal o donan un un yape de 5 soles tienen derecho a participar durante un mes como panelista de este canal panelista invitado pueden entrar 6 6 por mes ya 5 mejor dicho conmigo serían conmigo serían o sea pueden entrar 5 por mes ok y si algún día monetiza este canal de nuevo pues también que dejen Superchat podemos hacerlo de forma rotativa ¿no? o de repente hacer el modo pago de este stream y si hacemos el modo pago podemos tener hasta 9 o 12 participantes lo cual sería ya como una orgía prácticamente un saludo para Jason para mi hermano Moisés Guzmán Caín Burgues o más Torres o más Torres Hernández el como si como dices como voy a empezar a fijarlos como están Pan Molido Caín Burgues o más Torres es realmente ha sido una un accidente la forma en que pude encontrar este canal y ahorita tener 37 37 participantes me hace recordar mis viejos tiempos cuando recién empezaba con 20 con 19 conectados ¿no? me hace recordar en la que la conversación era más íntima ¿no? la conversación era más más este un poquito más cerrada podía leer con mayor este con más calma podía leer los los superchats si no eres chat ni te abras a esos a esas redes exactamente hola profe hola hermanos mixto ¿cómo están? creo que al que me falta si Donald Trump entra bueno lo hago moderador este pero a ver a ver a ver quiero a Sam a Samuel le voy a dar mejor creo que a Samuel le voy a aumentar un poco los a Juan espérate ¿dónde está Samuel? ya empiezo por Samuel creo que le puedo dar este unas atribuciones de administrador un poquito más a ver qué raro ¿por qué no aparece la opción de darte a ver moderador administrador bloquear ocultar quitar moderador moderador estándar ah ya primero te quito como moderador estándar creo ya te quito como moderador estándar y ahora agregar como moderador ya palabras puedes bloquear palabras cambiar los modos de chat en la pestaña en la pestaña en vivo también cuenta con las capacidades de los moderadores ya te pongo moderador administrador mi estimado Samuel y también por si acaso lo voy a poder lo voy a poner como a Juan a Juan Sánchez también lo voy a poner como moderador administrador a ver primero lo quito como moderador estándar y luego lo pongo como moderador agregar como moderador moderador de administración ya está tienen un poquito más de atributos ahorita en este canal ya ya después cuando venga Donald Trump o quien más falta el gran piccolo ah y Diego 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 ya se les pondrá ya entonces vamos a continuar saludos ahí está Donald ahí está Donald vamos a ponerle como moderador administrador a ver Donald te bautizo como moderador administrador de este canal que tiene la finalidad de hablar de todo y como les digo ustedes en los directos van a ser panelistas también no ustedes también van a ser panelistas con una pequeña vamos a decir un donativo de un dólar en Paypal o un donativo de cinco soles en Yape no es prácticamente la equivalencia ya vamos a bajarlo en Yape cuatro soles lo que vale un dólar prácticamente cuatro soles vale un dólar un dólar en Paypal o cuatro soles en Yape y ya eres parte del grupo de panelistas que puede participar de forma activa de los debates de los diversos temas que vamos a tocar de política filosofía este ideas de negocio teorías conspiranoicas hablemos de deportes de fútbol de hobbies de secretos de fitness hablemos de mujeres tipo de mujeres experiencias personales que han tenido ¿no? como la que aquí en este directo voy a contar acerca de la chica Tacita lo van a regresar a Pierito chiste ¿cómo es posible? ¿no? el peruano disfruta el peruano disfruta este que otro peruano le vaya mal ¿no? ¿cómo es? ¿no? el peruano disfruta que otro peruano le vaya mal a mí no me causa gracia ojalá que ojalá que leen una oportunidad o sea ¿cómo lo pueden criticar tanto si el último partido ni siquiera jugó? su equipo está hecho un asco para mí el entrenador de Pumas el entrenador de Pumas es un asco realmente lo pone a a marcar lo pone a defender y Piero Quispe de ataque que lo eso sí también voy a reconocer a Piero le falta creérselo un poco más es un jugador habilioso es que en la vida es así ¿no? lamentablemente si no nos la creemos podemos tener el talento podemos tener la habilidad en lo que sea en lo que sea pero si no damos ese paso de calidad pucha es como que no 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 vamos a no vamos a trascender ¿no? espérate todavía no lo he agregado como moderador a Donald ya ahora sí eres moderador administrador mi estimado Donald ya sabes a ver si alguien jode se le banea primero se le retira de forma temporal en este directo yo explico la teoría de la FEMPI la cual tiene sentido que más no es otra más en la cual la mujer le llega el muro mental en la cual dice caramba no es decir o sea hablamos de una mujer que tiene imperativo de formar hogar o tener una estabilidad de alguien que la mantenga eso no quita sus deseos luego de acostarse con un chat no quita sus deseos de querer validarse a través de las redes no va a dejar sus aficiones no va a dejar sus gustos va a seguir siendo la reina del TikTok del Instagram y lo que sea para mostrar pero quiere ante la sociedad demostrar que tiene un beta a sus pies que tiene un beta proveedor a sus pies y algunas sí tienen el propósito de convertirse en madres entonces cuando se dan cuenta que los hombres que ellas escogen que tienen la calidad genética por encima de ellas no se comprometen no se comprometen necesariamente entonces ¿qué sucede? porque el chat y el delta se quieren comprometer con mujeres stasis y deltas ¿no? pero si chocobloquean a las normas y omegas y las utilizan como desahogo sexual entonces cuando estas normas y omegas se dan cuenta se fempilean ojo ¿también un stasis se puede fempilear? sí las stasis también se pueden fempilear porque de repente sale con mucho pretty boy pero ninguno está a su altura económica porque recuerda la Stacy no solamente busca un nombre chigachat chat o pretty boy también busca un nombre con un estatus y poder económico importante ¿ya? saludos a todos muchachos ya son 38 conectados saludos a a todos los hermanos espérate me voy a ir al ahora sí saludos a todos ahora sí voy a pónganse a escuchar por favor está interesante y como les digo vuelvo a repetir este canal va a hablar de todo vamos a tratar de hablar de verdades incómodas de verdades sin humo y vamos a hacer en la que muchos directos también se van a subir videos pero vamos a hacer que sobre todo una vez que lleguemos a las 4000 horas de reproducción vuelva yo a solicitar la monetización de este de youtube o sea sería tres canales john reflections que ahorita está en boga el clásico canal el profe john que era antes john micto que ya está camino a los 11 mil suscriptores y este canal que tiene 5 mil 6 casi 5 mil 400 ¿no? 5 mil 400 suscriptores así que que les puedo pedir que si tienen algo que hacer dejen correr el video o hagan sus actividades mientras lo escuchan no salgan de la conexión para poder llegar rápido a las 4000 horas de reproducción y aparte en este directo explico desde cero como para bruto explico que cosa es la mujer fempileada que es la fempile y te cuento la anécdota tan ya popular de la chica tacita ojo también haré un especial creo que en el canal mañana si adiós mediante voy a tener un directo con revilus frank en el canal john reflections en el canal john reflections voy a tener un directo con revilus frank y en el canal john micto voy a preparar un un directo que va a sacar ronche y ojalá no me lo no me lo bajen porque voy a hablar de las personas epsilon tanto hombre como mujeres ahora que estuvo de moda hace no mucho yo el año pasado mostré al ugandés al épsilon ugandés que se casó y a las siamesas no que también son unas épsilon o sea son bizarros lamentablemente son son deformidades humanas que esas personas han nacido este son personas de categoría épsilon no y que mírame el homero guandés con la con el cráneo con ese tamaño de cráneo hidrocefálico se casó y ahora las siamesas que sí pues realmente es algo uno puede decir de broma ay son dos bocas que rico ay mira son dos bocas este la voy a pasar bien mira ese tipo golo golo a doble a doble lengua pero debe ser bizarro hermano tener dos cabezas ahí amanecer en la cama voltear a la derecha y ver dos cabezas que una te mira y la otra sigue durmiendo una cabeza duerme y la otra sigue durmiendo una cabeza te mira y la otra la otra cabeza sigue durmiendo no que una cabeza eructe y la otra y la otra estornude o sea dios mío o sea con todo respeto pero o sea agradece agradece al creador que no naciste épsilon hermano si estás naciste gamma u omega estás vas para arriba pero causa gracia no o sea si estoy poniendo dos casos del épsilon ungandés y de las siamesas y los dos terminan los dos vamos a llamarlo así personas con que podríamos denominar ah youtube podríamos denominar un poco fenómeno pues terminan casándose cosa que tampoco es un mérito porque casarse es sentencia de muerte se la va a hacer pagar fue gracioso vamos a seguir con el directo y ya saben los que tienen la posibilidad de donar un yape los hermanos moderadores por favor dejen el el yape dejen el yape los que tienen el paypal pueden dejar paypal y el que no deje su like o de qué manera me van a ayudar miren el directo miren el directo entero diviértanse entretenganse aprendan ya y cuando quieran también voy a ir entrando de vez en cuando para seguir participando directamente ok ya muchachos seguimos con el directo al ver un chat ya lo de más detalles no les importa exactamente por eso yo digo hay una hay como un tipo un tipo me dice no John yo tengo un score hay un muchacho mira mira a veces aprendo mucho de lo que ustedes me escriben y a veces un muchacho me escribe y me dice John sabes que hay una cariñosa o sea un score que cuando voy y la contrato me besa con lengua John me besa con lengua John y a veces siento un poquito así su salive es un poco su salive es un poquito este pesada espesa su salive es un poco espesa viscosa claro pues con todo el yogur que se toma obviamente y tú deja que el score te besa en la lengua y me dice pero John entonces creo que le gusto John mira hay scores que con tal de tener clientes esas o sea al menos el score que no se deja besar tiene cierto nivel porque sabe de que el beso es algo muy importante o el beso es algo muy íntimo a ella no le importa que le metas tu nepe cochino o tu pequeño nepe con circuncidado con un con un preservativo no les importa eso pero el beso para ellos ellas como que toman su roca ven que a beso le entran a todo y te van a besar con lengua ay papi te amo papi paga papi paga papi déjalo ahí papi déjalo ahí que ahorita viene mi chulo a cobrarme y todavía tienes la concha de pensar de que porque te besa en la lengua tú eres el único cliente que lo besa en la lengua muchachos no seamos tan estúpidos por favor se los suplico tantos directos y no aprendemos tantos directos y no aprendemos gracias alexander molina gracias por por tu palabras me 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 animan a seguir creciendo sebastián sebastián la ticera colaborador buenas noches digo rubén como estás hermano acá disfrutando saludando al hermano diego que es nuestro hermano mendocino también jorge bienvenido eclipse ya dejen dejen su like ah love car racer a los años claro que te saludo claro que te saludo love car racer ya dejé mi like dice forrest gam saludos desde chile mi hermano ya te saludé mi hermano love car racer claro que te saludo diego soto cuántas malas sangres y cuántas frustraciones me hubiste evitado si hubiese comprendido al tiempo que esta filosofía propone bueno diego nunca es tarde y a veces sabes que lo bueno que la madurez uno disfruta más la paz la madurez permite que esas estos momentos que acabo de mencionar como alternativos para tener algo más llevadero más placentero a una vida más más fructífera pues se terminan se terminan valorando más cuando llega a la madurez ¿no? nunca es tarde nunca es tarde Leo Tapia ¿cómo estás? mi hermano los puestos también son importantes te muestran el camino que no hay que transitar es como decir que gracias a las Gold Digger sabemos que con ellas no hay que estar es una forma ¿no? de saber de reconocer esto no daría o esto me enseñan todo lo malo o todo lo que no hay que hacer tú no vas a levantar una mancuerna ¿no? a ver yo no voy a levantar una mancuerna yo no voy a levantar una mancuerna por una mujer acá hay 12 kilos 12 kilos 12 kilos no la voy a levantar por una mujer no la voy a levantar por una mujer ahí en esa mancuerna había 12 kilos y yo no la voy a levantar por una mujer la voy a levantar porque quiero sentirme fortalecido quiero mover mi cama quiero tener fuerza para mover mis muebles quiero tener fuerza para poder mover la silla Luis Fernández dice alrededor de 1400 pesos mexicanos por semana unos 70 dólares aproximadamente tengo otra opción que irme a trabajar fuera de mi estado y trabajar muy bien hermano tienes tus propósitos claros este es el paypal para los hermanos que quieran colaborar directamente con el canal ya saben que tengo super chat super sticker saludos el tendero Tío John Neo comentó de ese fenómeno la tendencia podría deberse a que las unicornas estuvieron encerradas durante la falsa plaga puede ser pero yo pienso que no yo pienso que esas aplicaciones esas aplicaciones de Tinder Badoo todo eso funcionan funcionan por la publicidad por las suscripciones premium etcétera entonces ¿qué pasa? ha habido una fuga en estampida de hombres que sin necesidad de conocer la black pill o la red pill o el micro sin necesidad de conocerlas se dieron cuenta que ese Tinder no es para ellos porque no son no atraen y no reciben ningún puto match entonces lo que han hecho es sincerar el algoritmo y a los hombres que tenían 20 o 30 match por día ya los han puesto en una congeladora como diciendo ya han estado conversando con esas 20 o 30 ya los que son normistas lo pasamos para adelante para que a las unicornas no les quede más alternativas que coger al normi menos malo como se puede controlar el impulso sexual pues teniendo relaciones sexuales ya sé que suena estúpido mi respuesta pero la verdad otra forma de controlar es realizando actividades físicas realizando actividades realmente físicas desgastantes llevar hacer practicar el famoso HIIT que es el ejercicio de resistencia por intervalos es ejercicio aeróbico por intervalos de alta intensidad que te hace quemar grasa y hacer el metabolismo o sea hay muchas alternativas también las actividades estatísticas también la masturbación o sea hay muchas formas yo lo sé o sea la forma más clásica para poder controlar el impulso es masturbando o es teniendo una relación sexual pero como te digo y eso no depende solo de ti la masturbación sí pero la relación sexual no entonces puedes hacer actividades físicas intensas como ejercicios aeróbicos ejercicios anaeróbicos ejercicios de alta intensidad con intervalos que ponen el cuerpo en un grado de estrés en la cual después de una ducha después de un gran duchazo de agua fría tu cuerpo lo único que vas a querer es un placentero reposo y descanso jajín solo faltaría para ganar para ser mejor que Messi CR7 Reyes y el VAT si el VAT progrevani una germe lo trata como basura imagínate ese tipo no tiene calidad puede cantar puede presentarse eso no es eso no es nada eso no es nada o sea no tiene que ver Gómenes que el Omega el Tendero Damián Jorge Maxwell Elías David Desnutridos en el labia Fantasías Blue Peel hola Diego Soto otra vez Damián Eclipse se ríen algunos se están riendo perdón si estoy un poco atrasado con los comentarios gracias a mi hermano Carlos Sánchez por tu por tu super sticker gracias agradece la voluntad la colaboración gracias a mi hermano gracias a mi hermano Manuel Ángel Hidalgo Martínez gracias por tu super chat John gracias al lema Ellas no te aman hoy no paga pensión alimenticia o denunciado por por violación y viviré aventuras y creceré como nunca me parece genial hermano que bueno que tomes esa postura no le haces daño a nadie no molestas a nadie no te expones a cosas que te puedan perjudicar y ya te das cuenta que hay propósitos que pueden ser satisfactorios a la vez vuelvo a repetir el impulso sexual y el deseo sexual no es reemplazable me refiero a que simplemente esto de ahí eso de ahí no se puede reemplazar o sea un orgasmo sexual no lo vas a reemplazar jugando fútbol un orgasmo sexual no lo vas a reemplazar manejando bicicleta un orgasmo sexual no lo vas a reemplazar comiendo pizza un orgasmo sexual no lo vas a reemplazar esa realidad pero no podemos hacer que el orgasmo sexual se convierta o el deseo o el deseo de conseguir ese orgasmo sexual se convierta en la necesidad vital de tu vida porque no lo es no lo es no es la necesidad vital de tu vida no lo es hermano trata de ponte un año ya un año mucho trata de estar tres meses en celibato voluntario trata de ser cinco meses en celibato voluntario dime si te mueres o dime si te estás muriendo a ver y trata de estar cinco meses sin comer o cinco meses sin tomar agua no es una necesidad vital vuelvo a repetir no lo estoy desvalidando no lo estoy menospreciando el sexo es rico el sexo es placentero pero no depende de ti tenerlo con una compañera al menos de la forma consentida que un hombre sueña o que un hombre anhela puedes contratar los servicios de una cariñosa es tu alternativa si no te gustan las cariñosas te haces una japa y te concentras en tus actividades si no te gusta la japa pues practica el celibato voluntario porque las unicornios en estos momentos que a ti te gustan no están dispuestas a darte lo que tú buscas de forma consentida y si en todo caso hay alguna que sí pero no te gusta ya está en tu criterio si te comes a la Kimberly y más cachicle no todas las escorts son así no todas las escorts son así Dios mío se han reído ay esa es la tontería la escorts después de comer tanto no ni beso la folla mía ah Julio Bernal estoy atrasado con los comentarios Julio Bernal dice contar contaré mi experiencia y para estar con un unicornio hay que hacer un esfuerzo sobrehumano y ceder mucho en lo que tienes sobre todo si somos omegas y estar endeudado que quede ni término de pagar aún mira el problema es que mira yo te voy a decir algo que va a sonar hasta muy ventajista o puede sonar hasta como lo digo puede sonar hasta cierto punto vende humo técnicamente todo el mundo podría estar con un unicornio ok pero va a depender del valor genético que tienes un unicornio o sea te buscas una femcel que tenga el labio leporino y técnicamente el unicornio posiblemente te haga caso posiblemente o posiblemente no porque tus requerimientos están tan absurdos que de repente una unicornio una femcel que tiene el labio leporino que tiene una muchachos a mí me pasó una vez una experiencia conocí un unicornio por tinder me cité con ella era regular era una omega tirano para normie era una omega tirano para normie se puso cariñosa nos sentamos en el centro comercial me empezó a besar y tenía su cabello así largo tenía su cabello largo y yo decía bueno y la besé y dije wow la estoy besando en la primera cita está bien bueno está disponible ok y bueno yo yo le dije pues ya me calenté pues le digo oye vamos a un lugar más privado vamos a un lugar más privado ay sí ¿quieres? sí claro bueno no sé pues ¿dónde? puta yo me fui pues nos fuimos a un hotel y empiezo en la primera cita no les estoy vendiendo humo estoy diciéndole la verdad y de pronto yo me ya me he hecho en la cama dije bueno ya tengo una folla amiga y ella me empieza a fastidiar oye que mira que que tengo que confesarte algo conches le miré bien le miré bien la entre la entrepierna y dije puta no vaya a ser que sea más frodito que tenga que tenga un nepe por ahí escondido yo ni cuenta de pronto agarro y la reviso pero le toco ahí ah no si está hay un huequito hay una almeja ¿no? huele a pescado hay una almeja ahí no es que mira este lo que pasa es que este tengo un problema físico puta madre dije que tiene tiene herpes ahora me va a decir que tiene sida me jodí concha su madre y yo le no no es que tengas tienes una enfermedad no tranquilo tengo un problema con mi cuerpo en mi cuerpo hay algo y yo le empiezo a mirar los pies le empiezo a mirar los dedos yo le miraba todo ¿no? puta madre no va a ser su pierna de plástico y de pronto agarra y me dice me falta una oreja ¿qué? con razón que siempre el cabello lo tenía recogido para un lado es que nací con esa nací con ese problema me sacaron grasa de la cadera cuando era pequeña y me formaron como una oreja como una oreja este ficticia ¿no? como una pequeña como un pequeño lóbulo pero no tengo oreja está plano por eso siempre me peino para este lado no importa ¿no? yo no no importa no importa no importa yo con su vida dije ¿por qué? con razón John te dio la te dio la panocha fácil no tiene o sea era una femse hasta cierto punto porque o sea le habría dicho este gordo me está cogiendo este gordo me está cogiendo y lo voy a beatizar pero fue estúpida ¿no? debió confesarme pudo haberme engañado un tiempito más teniéndola pero fue sincera puta y me cagó puta ya era para meterle otro polvo y no ya no quise ya conche ya me la imaginaba ahí yo tratando de agarrarle las orejas y mi mano iba a quedar vacía tratando de agarrarle la oreja para jalarla ahí y mi mano iba a quedar vacía y Dios mío cabeza de taza tacita iba a parecer iba a ser como una tacita así ¿no? iba a ser como iba a ser como como una tacita ¿no? solamente una oreja no volví a salir con ella así que bueno pues a veces también las unicornas la pueden pasar mal hay que reconocer ¿no? sobre todo si tienen un problema como esa mujer porque yo ni cagando o sea yo sé que hay tipos que no les puede importar y pueden aguantar estar con una mujer así con tal de follarla más tiempo pero yo no yo no no tenía una oreja estaba plano de acá o sea era una tacita tacita para tomarte Dios mío no jodas imagínense la quería agarrar para el golo golo no bueno muchachos estoy siendo cruel pero así pasa gracias Julio Bernal este es mi pey me voy a hacer cuenta que empiezo tranquilo y de pronto empieza la transformación y me hubo un desgraciado de cuarta ese es el pey para los hermanos que quieren donar muchachos tú sí lees todos los comentarios sí hermano señor alfa para mí si me beses con más pensión que a otros clientes ay Dios mío cómo es cómo es déjen su like está el paypal hermano está el paypal para los que quieran no tengo yape publiquen mi yape también hermanitos los que están de moderadores esta noche los que nos acompañan Nicolás Aguirre es triste que haya tipos que no valoren los propósitos importantes hay propósitos importantes todo es importante todo es importante claro que tener sexo es importante pero no es trascendente o sea vuelvo a repetir tener sexo es importante pero no es trascendente es decir puede llegar a ser trascendente si tu propósito ¿cuál es? quieres tener un hijo ahí sí puede ser trascendente pero si es para tener validación y satisfacer el deseo de votar el yogur y desahogar y sentir placer lo puedes sentir con un score lo puedes sentir con una Kimberly más cachicle lo puedes sentir con una japa mira yo no creo en eso pero hasta la sex doll de latin también lo puedes sentir o sea o la fembot si las llegan a ser yo no lo tomo como opción pero respeto ¿no? pero no porque no es una mujer de carne y hueso o porque una unicorna no decide aceptar o no decide o dice ya acepto que me metas un epe en mi almeja ¿ok? hazlo ¿tú sabes lo que te va a costar eso? no solamente no me refiero a lo dinero en lugar de hacerle caso a las pendejadas pues hay que tener una vida sencilla tranquila totalmente de acuerdo Gonzalo Enoch hay varios sims alfas por aquí ¿quién es Enoch? Enoch 33 ¿por qué ha puesto la foto de una de una unicornio? Cyberslot ya lo yo no las beso por aquellos por favor que asco Bruno oye te he atrasado Andreas saludos hola mi hermano Adalberto Segovia me tiré a la fruta de la germu me tiré a la fruta de la germu del jefe y ahora me hace la vida imposible manquinazo me quiero salir del trabajo ¿te das cuenta las consecuencias de satisfacer o sentir ese placer orgásmico de tan solo 6 segundos o 5 segundos depende del hombre ¿te das cuenta Adalberto? gracias por tu superchat mi hermano gracias por tu apoyo JCC dice yo decidí no pagar por placer ahí tengo mi mano ese pajero pajero está bien bueno contale que no te excedas en el porno y no te vuelvas adicto al porno si te vuelves adicto al porno es peor si te vuelves adicto al porno es peor que ir es peor que ir con escora porque vas con la escora ya sé que es mecánico y frío pero al menos está de forma asistida la forma la forma de tener ese placer sexual en cambio si es a través del no por a través del porno y a través de la masturbación que tú accedes a eso pues vas a tener un problema posiblemente de concentración de fuerza de sociabilidad de inclusive trae problemas la adicción al no por ok el riesgo de la de la de la japa el riesgo de la japa con no por es la adicción y la adicción es más dañina que estés detrás de scorch eso sí si tú puedes controlar eso bueno si no lo vas a controlar mejor si eres tienes que aprender a conocerte como decía el observador ¿no? este es el paypal hola roquita hasta aguante siempre mi hermano pero no profe me siento solo fieles fieles pero igual es que es normal es normal es algo es una a ver cómo lo puedo explicar a ver roquitas cómo a ver tú crees que hay alguna fórmula vamos a analizar disculpen pero este directo va a durar bastante este directo va a durar bastante y si tú quieres que entremos a lo que es el tema central que es la FEMPIL pues esperamos y estamos atendiendo estamos tratando de conversar con todos los hermanos porque de todos aprendemos así que si tienes una pregunta ponla si quieres alguna algún comentario ponlo posiblemente te lea no tal vez al 100% porque hay mucha gente eso sí si tienes la posibilidad de mandar un super sticker un super chat te voy a leer con mayor claridad pero también leo a los que no mandan a todos los leo ya trato de leer a todos los que pueda escúchame roquita hasta bote mira ponlo de esta manera ponlo de esta manera tú para poder estar con un unicornio y no sentirte solo necesitas un unicornio que quiere estar contigo ¿cuál es la dificultad de que un unicornio no quiere estar contigo? no le eres atractivo físicamente posiblemente esa es la black pill esa es una pílora negra no le soy atractivo a las que a mí me gustan porque técnicamente si tú buscas una como la que conté la tacita esa que no tiene ni oreja podrías estar pero tú no vas a querer una mujer así ¿me entiendes o no? entonces hay dos alternativas o acumulas recursos y tu propósito de vida va a ser conquistar mujeres sabiendo que esa mujer que vas a conquistar va a ser porque va a estar interesada en tu poder en tus recursos en tu dinero en esos dos soles que me estás donando vas a ella va a estar interesada en ello entonces tú crees que ahí no te vas a sentir solo estar con una mujer que está contigo no por lo que eres no porque eres rosquita hasta huate no porque eres un tipo con valores con principios que tienes un apellido un nombre una identidad no por lo que tú eres en esencia sino por lo que tú le puedes otorgar a ella materialmente ella no quiere tu nepe ella no quiere tus besos ella no quiere tu yogur ella quiere tus monedas repito ella no quiere tus besos ella no quiere tu cariño ella no quiere tu nepe ella no quiere tu yogur ella quiere tus monedas tú crees que eso no te va a hacer sentir solo hermano ahora que eso te quite el sentimiento de soledad es es la es el veneno que todo hombre debe tomar todo hombre que le toca ser omega normi o gama y que no está en el deseo prioritario de las unicornios con requerimientos absurdos si no estás en esa lista de hombres requeridos o que tienen requerimiento de hombres requeridos y que no estás en la lista de ellas del top del 5% todo hombre tiene que aprender a tomar con hidalguía con hidalguía y ahí sí algo de estoicismo ojo no el estoicismo de que la mujer te pone los cuernos y tú la perdonas no eso no es estoicismo es ser estúpido imagina el estoicismo de que sabes de que esto no va a ser agradable que esto no es un sentimiento pero sabes lidiar con él porque tienes otras cosas en la vida que sí te van bien en el trabajo te va bien en la escuela te va bien en la academia te va bien en tus relaciones familiares te va bien en las relaciones de amigos te va bien tienes hobbies y pasatiempos productivos entonces pero vas a tomarte ese trago amargo vas a tener que soportar ese veneno incómodo que sí lo es no lo vamos a negar de que no eres elegible para ellas como primera ni segunda ni tercera ni cuarta opción tienes que tragarte esa ese veneno diluido de color negro llamado blackpeed saludos mi hermano saben que tengo súper chica súper chat enrique octavo tan saludables entre ustedes sebastián cotera gerardo franchi dice por experiencia propia la actividad física a la larga da más ganas de tener golo golo técnicamente según qué tipo de actividad según qué tipo de actividad no puede ser solamente aeróbica también tiene que ser anaeróbica la anaeróbica si relaja va a depender también o sea yo mira para empezar yo ya acabo de decir algo gerardo el placer sexual no lo va a reemplazar nada es el placer sexual la dopamina que activa el comer un rico plato de comida o un potaje delicioso o un postre es una dopamina el placer que da el hacer ejercicio y llevar a la hipertrofia muscular y luego tener un momento de descanso después de un duchazo y ponerte tu pijama y acostarte para ver una película o acostarte para leer un libro o acostarte para ver una serie ese placer es otro tipo de placer la autorrealización de lograr tu meta económica la satisfacción de lograr tu logro laboral de lograr esa venta de lograr ese ascenso de estudiar esa segunda carrera de anotar un gol de anotar una canasta o sea cada cosita es una satisfacción es una inyección de dopamina que permite que tu vida tenga ciertos niveles de placer efímero momentáneo es porque no son placeres permanentes lo mismo pasa con el sexo y eso sí no es reemplazable pero como le acabo de decir a Roquita Stáuate tómate el veneno de que eso no lo vas a poder tener de manera consentida porque vuelvo a repetir el problema no es que no puedas coger todos pueden coger si te metes con una cariñosa vas a coger no, ella no quiere pero vas a coger el problema es que tú quieres alguien que te quiera tú quieres alguien que te ame y hemos dicho el mantra la mujer no ama al hombre como pareja repitan conmigo la mujer no ama al hombre como pareja no lo ama no lo va a amar no ama ni al chat no ama ni al Tairón vayan al canal John MG carajo vayan al canal Tarea vayan al canal John MG y vean los tres últimos videos vean la del cuto Guadalupe el Tairón el que ex Tairón porque ya está un poco mayor el que fue Tairón peruano jugador peruano el de Israel Adesanya y el de la unicornio que dice que se acostó con el padre de su beta vean los tres videos y se van a dar cuenta la mujer no ama al hombre como pareja más evidencias quieren entonces el que tú quieras que una mujer te ame o te quiera porque para no sentirte solo es una ilusión que ni siquiera aún así ella te dijera que si te ama no lo ama no te ama no lo hace entonces ¿cómo puedes desear algo que no existe? o sea ¿cómo puedes sufrir deseando algo que no existe? o sea ¿cómo puedes sufrir por algo que no hay? o sea ¿cómo puedes sufrir por el tesoro perdido de los incas? si el tesoro perdido de los incas es un mito búscalo por toda la selva peruana búscalo por toda la sierra peruana y no existe el tesoro perdido de los incas ¿cómo tú puedes sufrir por el amor de una mujer? si la mujer no ama al hombre como pareja o sea estás sufriendo por algo que ellas no pueden dar de algo que no existe ya está bien yo pero yo sí quiero su deseo ¿eres genéticamente atractivo para ellas? no entonces no pues ¿qué tipo de mujer quieres? porque hasta la normie o la gama como el caso que yo salí de esa mujer que no tenía oreja pues va a querer un tipo que tenga cierto nivel genético por lo menos normie si no es delta entonces como lo único que digo es que ese trago amargo termines ya disidiéndolo pasándolo y dejándolo atrás ¿por qué? porque el día que un unicornio que sí dice ya voy a estar contigo ya te acepto ya vamos a salir ya vamos a intentarlo ¿tú qué crees? ¿por qué crees que te lo dice? ¿por qué crees que una mujer termina diciéndote después de tanta insistencia después de tanto insistir la has estado detrás de ella un mes dos meses tres meses un año un año y medio hasta que después después de dos años de estar detrás de ella llamándola escribiéndola haciéndole favores haciéndole las tareas así yéndola a un lugar yendo a su lado para que no le hagan daño o sea has visto que se la han comido otros tipos tú detrás 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 ya después de dos años ella te dice ya ok ok Betasio ok ok Manchinon ok Manchinon este vamos a intentarlo ya ¿tú qué crees? va a salir el excepcionólogo y va a salir el coach barato y va a decir ja 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 eso ya ves mito perdedor el que la sigue la consigue el que persevera alcanza no pobre diablo no es porque el unicornio se ha tomado la FEMPIL es porque el unicornio se ha tomado la FEMPIL y ahorita voy a explicar qué es la FEMPIL y no ellas no se dan o sea es simbólico ojo no lo tomes literal hay gente no John ¿cómo puedes poner los términos que ellas se van a agarrar son nuestros términos? no, no tiene que ver con la pílora negra la pílora roja y la pílora azul son cosas distintas hay un simbolismo en el que la unicornio en un momento su cerebro le hace cric su cerebro le hace crack y dice puta no así no voy a avanzar más y es ese momento ¿tú crees que esa mujer después de dos años que te ha rechazado te ha dejado las claras que solamente eres un amigo que te ha dejado las claras que contigo no va ni a la esquina que te estima como amigo que te quiere como amigo esa que te ha dejado claro que prefiere meterse con el vecino ¿no? que tiene herpes prefiere meterse con el vecino que meterse contigo y que de pronto de dos años te acepte ¿tú qué crees? ¿por qué crees que es? a ver a ver excepcionólogos del canal a ver manginólogos del canal que están en estos momentos en el chat algún manginólogo excepcionólogo que tiene esa alma ¿por qué crees? porque la mujer reflexionó porque en el fondo son inteligentes porque en el fondo son buenas y en el fondo se dio cuenta y valoró a ese tipo que ha estado detrás porque ese tipo de verdad la quiere no imbécil no lo acepta porque se da cuenta que los hombres que ella realmente desea y quiere no quieren estar con ella y termina resignándose a que ese orbitador eterno termine siendo el que la acompañe no lo va a querer menos lo va a amar pero preferible tener a alguien que te satisfaga los caprichos ¿no? preferible tener a alguien que yo levante la mano y inmediatamente me diga ¿qué es lo que quieres amor? así que muchacho mira la realidad gracias a mi hermano Elías David Carballo Ramírez gracias por tu súper sticker gracias a mi hermano gracias a mi hermano por tu súper sticker este es el paper para los hermanos que quieren llorar el gin ayuda y el cardio claro que sí mi estimado FFF es parte de mi vida el gin es solo un efecto placebo exactamente no es lo mismo el inciso el catorcentísimo profe yo ya lo comenté pero no creo que la germa no tenga una red porque ellas se la buscan no entiendes o sea la gente no entiende ¿no? no es que ellas ellas no es o sea la palabra FEMPIL es un simbolismo para describir un hecho que voy a explicar a continuación no es que ellas no es que ellas de pronto toman y reaccionan como nosotros y despertamos no ellas no despiertan simplemente cambian de estrategia cambian de rumbo no porque quieran hacerlo sino porque no les queda de otra esa es la FEMPIL no es algo consciente que exista entiende el inciso del catorcentismo no es algo como lo nuestro que sí la red PIL son la naturaleza de ella que nos da ejemplo en la Black PIL es la naturaleza que nos damos cuenta que no se puede cambiar en muchos aspectos no es lo mismo lo de ellas es un simbolismo en la cual describe a la unicornio cuando hace un cambio de tuerca un cambio de chip de lo que como ha estado llevando su vida pero no ella no es consciente de que es una FEMPIL o que es la PIL eso es lo que nosotros yo John Micto estoy contribuyendo dando ese término que ellas se toman la FEMPIL y la FEMPIL que es no es que ah ya me voy a tomar la FEMPIL no existe para ellas esa palabra es algo que yo estoy poniendo es un aporte mío en la cual es el momento en la cual lo uso para describir el momento en el que el unicornio cambia de rumbo no para bien sino para peor para no para ella peor para nosotros no lo entienden creo llevo tres años sin culiar y no me siento que me vaya a morir muy bien es que la verdad pero depende también pues depende de la necesidad de cada persona o sea no lo podemos poner en el lugar pero yo te aseguro yo no puedo yo no puedo decirte cuánto debes sufrir o cuánto debes llorar o cuánto te debe doler y no tener un unicornio que quiere estar contigo eso es algo muy personal yo sé no puedo yo decirte que no sientas pena yo no puedo decirte pero lo que sí te puedo decir es que no te vas a morir así que si no te vas a morir es lo mejor que puedes hacer pues hacer aquellas cosas que te vienen y te completen nada va a reemplazar al amor al amor no existe el amor de ella nada va a reemplazar el que de repente la experiencia de que un unicornio acepte abrirte las rodillas y te abrace y te bese apasionadamente nada va a reemplazar eso pero como te digo depende de ti exclusivamente eso o depende de que la otra persona acepte ellas no lo quieren aceptar ¿qué puedes hacer? vivir en una eterna frustración o tratar de decir esto no se va a dar de forma natural se va a dar posiblemente cuando una se tome la FEMPIL y quiera buscarme como premio consuelo muchachos voy al baño gracias muchachos de esta noche somos 246 ¿cuántos likes tenemos? tenemos 173 no se pasen pues no se pasen 173 likes ¿es en serio? somos 200 245 muchachos creo que estamos dando conocimiento estamos dando pautas argumentos estamos dando juicio crítico no estamos hablando por hablar yo te digo algo al menos dejo un like para apoyar no estás en no estás en la obligación de apoyar con un super sticker o super chat o un yap etcétera no porque hay pocos hermanos que sí lo hacen voluntariamente porque pueden hacerlo tal vez tú no puedas o tal vez no quieras también es válido pero al menos un like pues hermano un like creo que no no te va no te va a incomodar somos más de mira somos 246 conectados y no hay ni siquiera 200 likes para seguir esta noche pido por favor los voy a manipular como unicornio tóxica que quiere beatizarte te voy a pedir que lleguemos al menos a los 200 likes ahorita hay 197 198 espero que puedan llegar ¿no? a ver vamos a ver cuántos van siento nos quedamos ya dejen su like muchachos ya vamos a continuar vamos a continuar muchachos saben que tengo super sticker super chat bueno ya somos 202 gracias hermanos por su like gracias muchachos saben que tengo super sticker super chat el profesor de streetball gracias mi hermano gracias por tus palabras gracias mi hermano por tus palabras John cuenta de sus experiencias algunas no todas y bueno mis experiencias no tienen que ser las de ustedes ¿no? o sea por eso digo yo no puedo evitar que no te duela ¿no? yo no te puedo criticar el hecho de que un unicornio o sea sufre por algo que si es tangible conseguible y bueno pues no se pueda de repente ahí si hay un sufrimiento hay una tristeza una frustración justificada pero si la mujer no ama al hombre como pareja la mujer no ama al hombre como pareja y yo quiero me siento solo quiero que una mujer me ame o sea no ama ni al chat y te van o sea ¿cómo puedes tú sufrir por algo que no existe? repito lo mismo nada más está bien que hay una etapa de dolor que hay una etapa de vamos a llamarlo así ese veneno amargo que puede significar la red pill y luego la liberación y la amargura que al comienzo puede traer la black pill pero luego la liberación que trae consigo muchachos yo tengo super stickers super chat me quedo bien atrasado estoy leyendo lo que leí de la taza de la chica taza la chica tazita con la que salí ay ya no tengo una oreja se levantó el pelo todo bastó mocho acá una tacita una oreja una taza de la concha su vida la cagada fue eso jaja pero tiene otra oreja en la entrepierna ay Dios mío estoy leyendo o estoy bien atrasado Kenny Hermosquera saludos yo apenas llegué al mitoclase hoy sí hermano gracias saludos al hermano Bernardo Alarcón saludos a todos los que están aquí saludos a todos los que están gracias por tu super sticker super chat los que están donando pero le decían la obediente estoy leyendo a todos Silver hola hermano ¿cómo estás? toda la verdad llevo 10 años desde mi adolescencia con esta adicción más fuerte que las drogas ya ves tienes que liberarte de eso seguramente estás hablando de la japa ¿qué le dijo el profe si repartó marisco? recién está casado viendo el vivo del canto de sirena y ahora no problem teacher el fercho back in the days when this type of content was free and nobody always asking for money está bien hermano acepto yo sentí atracción por una tremenda morena pero la pillé una infección dios mío espero que no hayas metido tu tu nepe ahí hermano hola fotox hola mi hermano a ver vamos a seguir leyendo samuel fuente como las fuerte como el acero bienvenido marcho presor heteropatracal renacimiento 10 bienvenido hermano ¿cómo estás? gracias mi hermano aníbal dinamo mi hermano argentino gracias por tu por tu super etiqueta ¿saben que tengo super etiqueta? super chat ya vamos a comenzar vamos a comenzar con la explicación Milton Chile bienvenido mi hermano ¿cómo estás? yo tengo una amiga enamorada de un chat que vive en Ecuador Ridel Pineda dice yo creo que el estoicismo tendría que ser promovido en toda la manósfera sí pero el estoicismo también tiene defectos o sea no todo el estoicismo es bueno ¿qué es el estoicismo para ti? el permitir el que uno te tire una cachetada o te escupa la cara y tú lo ofrezcas la otra mejilla ese estoicismo no es bueno porque si tú eres muy estoico la gente se va a aprovechar el estoicismo es simplemente para no sufrir de más por aquellas cosas que no puedes cambiar el estoicismo te debe ayudar a tratar o a abordar afrontar con hidalguía aquellas cosas que no solamente están en tus manos simplemente pasando a saludar al gran John gracias a mi hermano Aníbal por tu aporte Joel GC el mixto es lo más cercano a la perfección te ayuda a tener no es perfecto pero te ayuda a tener una vida una vida en mayor paz y armonía contigo de verdad ayuda a eso ok acá no nos vuelvo a repetir es normal que te sientas asentido es normal que te sientas triste es normal que sientas en algún momento desolado porque no puedes relacionarte con un unicornio que es el deseo que todo hombre quiere un deseo genuino no desvaloramos ese deseo simplemente es algo que no solo depende de ti tú puedes mejorarte todo lo que quieras pero el propósito está mal porque si tú te mejoras o tratas de mejorarte para tener el deseo de un unicornio el problema es es que tú estás tratando de poner como motivación a una persona distinta a ti y la única motivación para poder lograr todo lo que te propones debe ser tú ¿no? es mínimo no tiene que ver con ser coache es mínimo eso entonces ¿qué puedes hacer que a pesar de todo lo que tú tienes todo lo buena persona que eres todos los valores y las virtudes que te manejas aún así ese unicornio narcisista hipergámica no quiere estar contigo ¿vale la pena sufrir por eso tanto? pues no añadió un 18 la realidad la realidad los azota los azota una y otra vez a través de los golpes se dan cuenta de las cosas pues parece que sí John Micto de manera objetiva ¿sirve conseguir o tratar de conseguir validación sexual femenina? de forma objetiva para la autoestima de muchos hombres parece que sí cosa que es absurda pero sí o sea para muchos hombres sirve ahora de forma objetiva pues técnicamente si tú mides tu valor en base a la opinión de las demás y más aún de una unicornio pues estás jodido estás jodido porque vas a ser un esclavo que siempre aún así consigas ese unicornio vas a estar a merced de lo que ella diga o lo que debes hacer o lo que tienes que convertirte para que ella pueda seguir contigo y eso no es ser libre el que tú tengas que ser una persona porque esa persona te lo exige o porque esa persona quiere que así seas eso no es ser libre estamos de acuerdo que debe ser una persona 100 si tienes la posibilidad de ser un 80 sea el 80 si tienes una posibilidad de ser 70 sea el 70 si tienes una posibilidad de ser 90 sea el 90 pero no por una almeja muchachos tengo super stick super chat para los hermanos que quieran colaborar con el canal a ver a ver la 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 acá dice mi hermano anti anti colegio John que opinión tienes de Alberto Fujimori bueno que debería estar libre ¿no? porque a pesar de lo corrupto que fue ayudó al Perú a a librarse del terrorismo ¿no? a pesar de todo lo corrupto que fue tuvo un tuvo una una forma acertada en la cual acabó con el terrorismo en el Perú y pues si fue un tipo muy corrupto también o sea fue la miel y la hiel yo creo que por su edad ya debería estar libre en su casa descansar en su casa ya el viejo no no me parece una venganza política que esté ahí yo no soy fujimorista yo detesto a Keiko detesto al fujimorismo pero yo le reconozco que a las malas se acabó con el terrorismo en el Perú a la mala argentina den like sí hermanos a ver cuántos likes vamos R Ricardo ya muchachos vamos a comenzar parece que ya no va a haber más super stickers super chats de los hermanos ¿no? gracias a todos los que están aquí presentes a esta hora de la noche dice profe que hombre para usted es prototipo de un mito pero bien hecho famoso bueno dicen que Keanu Reeves ¿no? este es un tipo que parece ¿no? yo creo que el prototipo de por sí de hombre famoso que sea mixto pues nosotros no podemos saber cómo llevan su vida ¿no? tal vez uno puede decirlo Leonardo Di Carto que le gusta salir solo con jóvenes y solamente bajo con un corto tiempo pero un mixto no es un pusiadicto si tú eres un pusiadicto ¿qué quiere decir? o sea todos queremos coger todos queremos almejas es nuestra naturaleza heterosexual pero no puede convertirse en aquello que rige tu vida eso es lo único con lo cual luchamos nada más reconocemos la heterosexualidad muy bien muchachos vamos a empezar Pedro Paredes Silva dice ¿estás hablando de Fujimori? seas pendejo ese huevón estaba en todo nunca quiso acabar con otro ritmo y mejor sigue hablando del mixto mira si te molesta mi opinión si te molesta mi opinión Pedro Paredes Silva pues es tu problema hermano es tu problema es tu problema ¿ok? y por último tú no eres nadie pobre diablo hijo de puta tú no eres nadie para decirme de lo que voy a de lo que yo puedo hablar pobre miserable ¿no? eres valiente bajo el teclado perro lárgate de mi canal vamos a banear esa cagada me banean a Pedro Paredes Silva ¿ya? me banean a Pedro Paredes Silva por favor hermanos no voy a continuar directo hasta que saquen esta basura me sacan esta basura ¿ya? Pedro Paredes Silva lo sacan por favor ¿alguien lo puede sacar muchachos? algunos de los moderadores no voy a seguir el directo hasta que se vaya esa cagada me viene a mí a mi canal a decir ya 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 no hables de política habla de mitos no más pobre diablo nada más porque nada más porque no ha o sea he dicho que ha sido corrupto he dicho que odio a Keiko y encima vienes acá a joderme fuera concha tu madre saquen esta cagada ya parece que no lo van a sacar ¿no? ya listo joder puta o sea puta madre uno le viene les da conocimiento de forma gratuita solamente gracias a o sea ni siquiera ni siquiera a los que donan a los que donan les permito que me digan como ya 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 no hables de política habla solamente de mito doma concha de tu madre ¿ya te crees cagada? ya listo muchachos miren la FEMPIL es un momento en la vida gracias mi estimado Samuel siempre 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 diligente muchachos miren la FEMPIL es voy a aumentar esto ya a ver muchachos antes antes para aquellos que dicen la mujer no es mal hombre como pareja vean el canal John MG por favor alguien que pegue el enlace del canal John MG alguien que pegue alguien alguien que pegue el enlace al canal John MG muchachos ¿ya? ¿ya? mira que no sea o sea no sea pendejo pues o sea perdón por haber pedido los papeles pero o sea me viene a mí decir cómo hacer las cosas ni siquiera es un patrocinador el canal y por último estoy diciendo claramente que Alberto Fujimori ha sido corrupto que Alberto Fujimori ha sido un corrupto que odio a Keiko que odio el Fujimorismo pero le reconojo que acabó con el terrorismo acabó con el terrorismo pehuevón lo acabó cosas que no puedo hacer Alan García que no puedo hacer Belaunde Fujimori acabó con el terrorismo ¿qué quieres que haga? te tengo que reconocer esa y le digo es un anciano que ya tiene casi 90 años tiene 90 años está enfermo que vaya a su casa ya que ahí acabe su vida en su casa encerrado nada más digo eso mucha su madre ya ese es el canal ese es el canal John MG a ver voy a entrar al canal John MG al menos miren muchachos está perfecto está perfecto que no puedas donar está bien ya pero el consuelo le hace la vida imposible ambas creo yo Bruno la que se toma porque ah oye Narayana hay que montar es un momento en la vida de la mujer en la cual se da cuenta que el estilo de vida que está llevando no la lleva a ninguna parte se da cuenta de que ese sueño primera la primera etapa vamos a hablar primero la de la izquierda la de la izquierda es la que se tomó la FEMPIL la mujer que ven en la izquierda es la que se tomó la FEMPIL y la mujer de la derecha es la que nunca se tomó la FEMPIL la que cree que no hay nada malo que sí que simplemente no apareció o no le tocó cruzarse al príncipe azul en su vida y prefiere criar gatos antes de que estar con tu mala genética ¿cuál es peor? la que se toma la FEMPIL la mujer de la izquierda o la mujer de la derecha la mujer de la izquierda es una mujer que tiene un valor genético promedio y se mete con un tipo omega un omega mayor un omega mujeres criticadas por casarse con millonario mayor que ella y la unicornio de la derecha antes de meterse con un omega prefiere estar rodeada de gatos o de animales o prefiere sembrar macetas ¿no? la mujer que se toma la FEMPIL es aquella que luego de un proceso ella primero en sus etapas tempranas de la vida va a querer montar el chatrusel ¿qué es el chatrusel? va a querer salir con los hombres de mejor calidad genética posible y sí se va a sentir enamorada de ellos va a sentir un deseo un deseo genuino por ellos porque estos hombres es debido a su simetría facial a su estatura a su color de piel a su color de ojos al poblado de sus cejas y a todas las características físicas un cuerpo musculado con bajo índice de grasa con una estatura mayor al 1,80 esas características genéticas despiertan en ella un atractivo propio de la y prefiere necesariamente chat debido a su simetría ¿cuál es peor? la que se toma la FEMPIL la mujer de la izquierda o la mujer de la derecha la mujer de la izquierda es una mujer que tiene un valor genético promedio y se mete con un tipo omega un omega mayor un omega mujeres criticadas por casarse con millonario mayor que ella y la unicornio de la derecha antes de meterse con un omega prefiere está rodeada de gatos o de animales o prefiere sembrar macetas ¿no? la mujer que se toma la FEMPIL es aquella que luego de un proceso ella primero en sus etapas tempranas de la vida va a querer montar el chatrucel ¿qué es el chatrucel? va a querer salir con los hombres de mejor calidad genética posible y sí se va a sentir enamorada de ellos va a sentir un deseo un deseo genuino por ellos porque estos hombres debido a su simetría facial a su estatura a su color de piel a su color de ojos al poblado de sus cejas y a todas las características físicas un cuerpo musculado con bajo índice de grasa con una estatura mayor al 1.80 esas características genéticas despiertan en ella un atractivo propio de la mujer heterosexual porque la FEMPIL solo puede ser consumida por una mujer heterosexual una mujer que sí se siente atraída por ciertos tipos de hombre que tiene ciertas características necesariamente chat necesariamente delta o tal vez un tipo que le guste pues si le gustan morochos o un morocho que le parezca guapo etcétera ok entonces las mujeres de sociedades tempranas ellas quieren salir con hombres porque desean salir con hombres su imperativo se lo pide ese imperativo pero que le pide salir con cualquier hombre no le va a pedir salir con un hombre de cierta característica genética que a ella le guste que a ella le parezca atractivo que rico es ese hombre yo he escuchado mujeres decir que guapo hombre y no me lo estaban diciendo a mí carajo se lo estaban diciendo a otro obviamente que rico hombre que guapo hombre que bello hombre hasta se mueren los labios algunas algunas muchachas por por otro cuando miran un hombre atractivo y estas muchachas lo que quieren es montar el chat rusel no necesariamente con sexo eso también lo vamos un poco a desmitificar porque hay mujeres que tienen esa necesidad de meterse con hombres guapos pero no necesariamente yo voy a decir algo a veces se nos va la cadena a los que son del mundo de la manósfera algunos mictos o red pillers se les va la cadena diciendo que todas montan carrusel y todas cogen con no sí van a haber muchas que sí porque a la mujer se le está inculcando que tenga un comportamiento parecido al del hombre de ser polígama o ser que tengan muchas parejas sexuales cosa que a la larga las perjudica a ellas también lo que sucede es que ellas tienen el idealismo de la juventud porque todavía su hipergamia está no apagada sino está como en modo como le llaman cuando está así entre prendido y apagado hibernación la hipergamia está en modo hibernación y como la la hipergamia está en modo hibernación ellas que quieren divertirse pasarla bien tener un romance la unicornio quiere un romance en sociedades tempranas entre los 15 y 25 años la unicornio normalmente en ese rango años más años menos en ese rango entre los 15 y 25 años la unicornio quiere romance porque todavía no está en sus planes vivir mantenida tener recursos que le compren cosas no está en sus planes eso porque todo todavía está bajo el hogar mientras dure su carrera universitaria todavía está en el hogar mantenida por los padres entonces no tiene tantas necesidades entonces que busca hombres que le parezcan que despierten en ellas emociones hombres que despierten en ellas deseo hombres que despierten en ella un nivel de afecto y romanticismo propio de una era temprana en la que la hipergamia está todavía en modo hibernación cuál es el problema acá todas como ven en la foto miren la foto todos están en modo guerra y la unicornio también le han metido la unicornio de que nació en los años 90 o la que nació en los primeros 2000 también en algún momento de su niñez en algún momento de su juventud le metieron la idea de que existe el príncipe azul le metieron la idea de que existe el príncipe azul un hombre lindo guapo alto fornido o de repente delgado con una cara bellísima con cejas pobladas con mentón sobresaliente hombre ¿no? como dice un macho heteropatriarcal lomo plateado de pronto ella cree que ese tipo fiel amoroso ese príncipe perfecto que la va a querer y la va a amar para toda la vida ella cree que ese tipo existe entonces ella en algún momento de su vida después de tratar de probar con muchos amores furtivos vuelvo a repetir muchas montan el carrusel acostándose con todos y otras no van de una relación a relación tal vez con algunos se acuesta con otros no o algunos simplemente llevan relaciones de romance porque es propio el idealismo va a depender de los valores y el nivel de promiscuidad del unicornio recuerden eso no podemos generalizar ahí pero hay algo claro todas quieren estar en el chat rusel el chat rusel es buscar variabilidad genética de hombres guapos para ver con cuál de ellos se va a quedar con cuál de ellos aspira a que sea su príncipe azul y tenerlo para toda la vida de pronto o sea sí no importa si es chat no importa si es chat vagabundo lo que comen igual el dinero sirve pero no te desean solo le sirves exactamente y no solamente eso tiene que ser un hombre que a ella les guste ok pero normalmente ¿qué les gusta? pues obviamente les va a gustar chats y deltas ¿no? entonces las mujeres no en la primera etapa montan el chat rusel salen con muchos tipos y a aquellos les parecen atractivos ignoran por completo al omega ignoran por completo al normie ignoran por completo casi de forma invisible no reconocen que hay un que hay un gama gracias mi hermano gracias Luzbel esta noche ha estado un poco un poco triste en el aspecto de super chats les agradezco a los hermanos que están entrando y están reconociendo el trabajo y la explicación que se está dando les agradezco y también les agradezco a todos los que han dejado su like gracias Luzbel mi hermano mexicano que vive en Estados Unidos les agradezco te agradezco Luzbel por estar aquí esta noche acompañándonos Moisés Guzmán muchas gracias por estar aquí profe si vio el canal que abrió el excepcional el logo tibio de cada verde y el normie de Pua Mabel Torres es patético con los temas que tratan si hermano si estoy totalmente mira al menos al menos este Casa Verde es es un blue pill es un pilo de azul pero que al menos tiene la tiene hasta hasta cierto punto la 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 prudencia de no atacar directamente al mixto por más que él piensa también que los mixtos estamos equivocados pero no no lo atacan necesariamente hermanos gracias mi estimado Moisés por estar aquí esta noche por su aporte generoso gracias también al hermano Luzbel por su aporte generoso entonces la mujer es una primera etapa montan el chat rusel estalen con tipos guapos este es mi yape para los hermanos de Perú para el que quiera colaborar para el que quiera tirarse un centro como decimos en Perú cuando manda un solcito dos solcitos a la que quiera apoyar entonces la mujer en un primer momento en una primera etapa va a querer salir con todos los hombres guapos que pueda y si va a llegar a sentir enamoramiento no lo va a amar porque ellas no se van a quedar con él para toda la vida solamente están satisfaciendo su ego y la necesidad afectiva que tienen propia de la edad porque la unicornia en esas edades tempranas necesita sentirse deseada necesita sentirse validada con un hombre no con un omega no con un hombre obeso no con un hombre de 1.50 no con un hombre con rasgos étnicos no quiere un hombre guapo que a ella le parezca entonces montan el chat rusel salen con uno y otro y de pronto montan el chat rusel porque quieren salir con guapos llega una edad en la cual se dan cuenta que tienen montan al chat número uno no se acuesta con ella el chat le promete cosas le promete que le va a dar amor eterno pero el chat tiene tantas tentaciones a la vista que va a preferir seguir comiéndose almejas porque normalmente las que sufren más de la FEMPIL son las mujeres normies para abajo una mujer top yo diría que hasta una mujer delta para abajo una mujer Stacy la mujer Stacy equivale al hombre chat una mujer Stacy una mujer top una mujer top pues la FEMPIL normalmente es de las que no se toma la FEMPIL pero las mortales que son mujeres normies para abajo que miran por encima del hombre al hombre se dan cuenta que se acuestan con chats y los chats le prometen muchas cosas pero no cumplen llegan a una edad en la cual se dan cuenta que hay amigas que ya de pronto se empiezan a comprometer con algunos tipos y ya no la mujer se da cuenta como dice el cartel la mujer se da cuenta que del chat o delta no tendrá compromiso ni futuro solo sexo y a ella le gusta a ella le gusta ese chatrusel ese chatrusel con los hombres guapos le encanta le gusta pero llega un momento en que el unicornio se da cuenta que ninguno quiere sentar raíces con ella ninguno quiere ninguno se deja domar por ellas porque son mujeres normis o mujeres deltas o mujeres omegas y los hombres solamente quieren su almeja una vez que pasa ese detalle muchas mujeres ante esa negativa del hombre que desean es decir la negativa de ese hombre de querer quedarse con ellas terminan tomándose la FEMP ¿qué es la FEMP? ojo pongo las fotos como referencia obviamente no es literal la mujer quiere hombres guapos y quiere quedarse con un hombre guapo quiere tener un hombre guapo a merced de ella pero ellos debido a que tienen una calidad genética alta tienen demasiadas opciones como para quedarse con ellas la mujer se da cuenta que el chatro delta no tendrá compromiso con ellas solamente la quiere coger entonces la mujer agarra y se toma la FEMP muchas mujeres ante esa negativa del hombre que desean se toma la FEMP ¿y qué es tomarse la FEMP? ¿qué es tomarse la FEMP? pues la FEMP es cuando la mujer dice ya tengo 28 años y no tengo una relación seria no tengo un hombre que se preocupe por mí no tengo un hombre que esté a mi merced no tengo un hombre que acepte el compromiso gracias el incenso del catocentrismo como ha dicho profe chats betas con cangrejas exactamente entonces gracias mi hermano por tu super sticker mi madre licencia del catocentrismo entonces ¿qué es lo que sucede? pasa lo siguiente la unicornio dice tengo dos alternativas sigo viviendo la vida loca hasta que algún chat ceda o ante acercándose a la al reloj biológico de sus 30 años la unicornio decide de pronto mirar sin tanto desprecio a todos los orbitadores que ha tenido detrás es decir ellas al hombre que desean ya no le pueden entregar por completo su almeja exclusivamente a él o a ellos si son varios que ella tiene como chats o deltas que pueden ella quisiera beatizar sino que mira de pronto a ese fan a ese sim que ha tenido siempre detrás de ella mandándole cosas mandándole regalos y ella siempre despreciándolo de pronto le presta atención y le dice hola ¿qué haces? y de pronto el beta y el omega va a decir por fin reflexionó por fin se dio cuenta del valor que tengo por fin despertó y se ha dado cuenta que soy un hombre de bien ha madurado no ha madurado se tomó la fe en pil y se dio cuenta que con el chat o el delta no va a conseguir mayor compromiso entonces ella al tomarse la fe en pil se da cuenta que tiene que cambiar la estrategia porque papá y mamá ya no les da la plata que ella requiere el apoyo económico que recibe de papá y mamá ya no le alcanza para hacerse el peinado comprarse la ropa comprarse sus implementos de belleza comprarse su celular comprar una funda a su celular comprarse los audífonos comprarse la cartera comprarse los zapatos que le gusta ya se dio cuenta ya se dio cuenta que no le alcanza y que el chat a duras penas gasta para el hotel para poder empotrarla y ella sabe que el chat no va a poder vivir desea el chat se siente atraída por el chat se siente atraída por el hombre que le gusta pero va a tener que conformarse y buscar al hombre que no desea al hombre que no le gusta al hombre que no le despierte y no le moja las bragas va a tener que buscarlo ¿sabes por qué va a tener que buscarlo? porque no le queda otra alternativa y se da cuenta que debe cambiar la estrategia esa es la fe en PIL porque de pronto ella después de ver a tanto de ver a tanto hombre que a ella le gusta y solamente buscar a ese príncipe azul que también le vendieron de niña que existe el problema el problema del príncipe azul para ella es que no quiere estar con ella entonces se toma la fe en PIL y cuando se toma la fe en PIL ¿qué es lo que va a hacer? a ver cuando se toma la fe en PIL ¿qué es lo que va a hacer? va a tener que mirar a todos los betas a todos los orbitadores todos a ver ya listo ya pasó bueno voy a tener que voy a seguir viendo a Manuel porque Manuel me encanta es un hombre lindo tiene pelo en el pecho no sé el gusto de cada mujer el gusto de cada mujer hay mujeres que quieren hombres con pelo en el pecho hay mujeres que quieren que el hombre tenga un mentón sobresaliente o que sea muy alto o que sea fornido entonces ¿qué es lo que sucede? la unicona después que se toma la fe en PIL a darse cuenta que el el chan no quiere estar con ella empieza a decir ¿con cuál de estos perdedores me voy a conformar? no porque tú seas perdedor hermano sino porque ellas te ven así eres el plato de segunda mesa la fe en PIL la fe en PIL fuerza a la mujer a que busque a un plato de segunda mesa y de pronto con esa cara de desánimo que ven a la mujer en la foto como dice ahora va a buscar resignada un orbitador beta proveedor y todos ahí los que están rodeándola la miran con cara de deseo pero ella no desea ninguno de esos pero va a tener que escoger y conformarse con uno va a tener que escoger y ese si tú eres un tipo Blue Pill estás en la foto que observas ahí tratando de decir yo soy el mejor escógeme a mí yo yo te voy a yo te voy a atender yo te voy a cuidar en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza te voy a cuidar voy a trabajar el doble para poder satisfacer tus caprichos voy a trabajar el doble voy a trabajar el triple para poder comprarte tus cositas voy a esforzarme voy a tener doble turno voy a esforzarme el triple para que puedas quedarte conmigo escógeme a mí escógeme a mí y ella con esa cara de desánimo dice bueno buscaré al menos malo al que mejor recursos tenga y al que no sea tan feo aunque todos para ella van a ser feos la cara de conformismo se toma la fempil y ve la realidad ella no es elegida por el chat ella va a tener que conformarse con los betas ¿qué pasa si un mixto aparece? un mixto se aparece aprovecha la fempil aprovecha la fempil femenina y se larga pero el problema es si ese mixto no ha sabido controlar sus emociones va a terminar como los de la mesa tratando y rogando por su atención porque el unicornio de pronto empezó a mirar a los orbitadores porque los chats ya no tienen que estar con ella ¿por qué? porque lo que estamos observando en esta foto es la sarta de pobres diablos blue pills que toda la vida han vivido buscando la excepción y pensando que dicen por fin se dio cuenta después de dos años me dice hola por fin por fin por fin después de dos años me dice hola por fin recapacitó se dio cuenta que era el hombre de su vida no simplemente se dio cuenta de que eres el único imbécil el único pobre diablo que está dispuesto a soportarla a mantenerla a proveerla y a cuidarla a pesar que ella a ti ni siquiera te aprecia muchachos tengo super sticker super chat tengo super sticker super chat para los hermanos creo que estoy dando una explicación muy detallada de lo que es creo que estoy dando una explicación muy detallada de lo que es así que bueno merezco su like también merezco su like yo pienso pero sería genial si alguien puede colaborar con un super chat un super sticker o un paypal para los hermanos que quieran donar entonces vamos a hacer una recapitulación recapitulación todas las mujeres desde sociedades tempranas desde los 15 hasta los 25 26 años de acuerdo esas edades es un promedio es un aproximado no es exacto todas las mujeres quieren el hombre guapo montan el chat rusell ¿por qué? porque ellas también desde niñas les inculcaron el sueño de Disney de que existe el príncipe azul que existe el hombre montado en su corcel blanco de forma metafórica que un hombre bello guapo hacendoso que va a querer comprometerse va a querer formar hogar con ella que va a trabajar arduamente y que todos va a estar a su merced ese hombre bello ese hombre guapo con el cual ella sueña estar entonces ellas prueban cuál de esos guapos quiere quedarse con ella como ella es una mujer normie los chats solamente la cogen por ahí va a haber alguna que va a poder beatizar alguno pero la mayoría de los chats si son chats de verdad la van a coger porque el hombre chat al tener demasiadas opciones pues no va a querer estar con una normie el chat va a aspirar a la delta y al chat le va a tocar que la delta o la stacy lo moguee lo trate mal etcétera pero ella el chat se aprovecha de la normie esto más que nada va para mujeres normies que es el acceso que puede tener un hombre promedio de las top ni hablamos pero la frempie se la puede tomar una mujer delta sí la frempie se la puede tomar una mujer stacy difícilmente difícilmente podría ser pero más que nada se la toman de mujeres delta para abajo una top 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 difícilmente se toma la frempie porque los chats van a pelear por ellas por las stacy pero la chat solamente coge a las normies y a las deltas no quiere comprometerse con ellas entonces ellas al descubrir esto la mujer se da cuenta que el chat no tendrá compromiso ellas no se quieren comprometer con ellas porque son normies entonces ¿qué hacen? se dan cuenta de que ellos solamente buscan sexo entonces si se mantienen negativas se toman la frempie ¿qué significa? tienen que darse cuenta que ya llegada a cierta edad pues el dinero que papá y mamá le daba el dinero que puede sacar de algún trabajo que pueda tener no les va a alcanzar necesariamente para todos los caprichos y por último no quieren gastarse su propio dinero y no quiere un compromiso quiere ante las amigas presumir de que un hombre la escogió de que un hombre de alta calidad genética un hombre guapo y bello y hasta de plata quiere estar con ella pero no sucede eso entonces se toman la frempie y entonces empiezan a mirar el chat empiezan a mirar el whatsapp empiezan a tratar de comunicarse con todos los orbitadores perdedores los pobres diablos los piloras azules que en algún momento le escribieron y le rogaron para estar con ella ahora vamos a buscar resignada honor invitador beta proveedor resignada la viuda de chat busca el famoso premio consuelo ya lo escogió con esa cara ah bueno ya que si dime 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 por favor dime Kimberly dime 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 Kimberly Kimberly ¿de verdad quieres estar conmigo? si bueno ¿podemos salir? si claro ¿quieres estar? ¿te paso a buscar a tu casa? vale ok pasa a buscarme y el pulgelo azul va a estar emocionado por fin se dio cuenta me está dando un pase me está dando me está dando un Dios mío entonces ella después de haberse tomado la frempie después de haber revisado el whatsapp después de haber visto a toda la cantidad de perdedores que la siguen ella no desea ninguno ella desea a este tipo a estos tipos chats a este tipo chat pero se toma la fe y le dice carajo tengo que buscar voy a tener que comer bagre con tal de que me mantenga y me cuide quiere compromiso o sea va a estar pendiente de mí ahí está va ahora va a buscar resignada un orbitador beta que la va a llevar al doctor que va a pagar la cita médica que le va a pagar las uñas las pestañas el cabello le va a pagar la ropa le va a pagar la cuenta del teléfono ahí están y todavía se ofrecen todos los perdedores los pobres diablos que están ahí y ella termina eligiendo a uno resignada a la vida de chat busca el famoso premio consuelo el premio consuelo emocionado de pronto dice el que sigue la consigue el que persevera alcanza si dio cuenta que me amaba después de dos años pobre diablo luego te dará su migaja afectiva sexual y tú como mangina lo creerás te va a dar su migaja afectiva sexual va al comienzo va a terminar acostándose contigo va a terminar acostándose contigo te va a dar un afecto fingido te va a dar un afecto fingido ¿sabes por qué? porque necesita atraparte necesita atraparte necesita tenerte en sus manos ¿ok? y de pronto luego de que ya te tiene segura ya te tiene luego que ya te tiene en sus manos luego que tú ya estás dispuesto totalmente estás totalmente dispuesto ¿cómo te explico? a darle todo hasta firmar el papel de matrimonio o de convivencia se mudan juntos luego de eso ¿tú que lo crees Mangina? te hará pagar te hará pagar te hará pagar porque tú no fuiste el elegido tú no fuiste tu primera opción tú no eres el chat tú no eres el alfa tú no eres el delta que ella soñó tener en tus manos que ella soñó tener para vietizar que ella soñó tener el príncipe de hadas el príncipe azul perdón de Disney que también le vendieron ahí en su niñez o en su adolescencia temprana tú no eres ella el sueño de ella el deseo de ella tú eres el peor es nada eres el premio consuelo porque después de tomarse la Fempeel se dio cuenta que solamente un tipo como tú puede comprometerse con ella y te hará pagar te hará pagar una vez que ya hayas firmado el papel o esté conviviendo contigo te hará pagar con reclamos con reproches porque ella no soporta que solamente tú hayas aceptado quedarse con ella porque ella en el fondo sigue deseando a un hombre de un valor genético distinto al tuyo o de unas características de personalidad distintas a la tuya porque puede ser un hombre que de repente sea un delta o un norme pero que tiene una personalidad indomable mientras tú eres un tipo domable pero que al menos ella escogió porque contigo si puede hacer pedidos contigo si puede pedir recursos contigo si puede comprarse cosas contigo ella va a ser atendida una vez firmado el papel te hará pagar porque odio estar contigo gracias a mi hermano Moisés Guzmán gracias a mi hermano al hermano Moisés Guzmán espérate déjame entrar profe ¿quién cree qué coge más? las mujeres normies que se las corrigen todos los chats o las Stacey las Stacey cogen menos porque las Stacey se pueden dar el lujo Moisés de escoger a qué tipo o con qué chat se va a costar las Stacey son otro nivel o sea ni siquiera un chat no llega al nivel de una Stacey nunca un chat va a llegar al nivel de una Stacey entiendan la Stacey está por encima del chat una mujer top 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 está por encima o sea la Stacey si quiere escoge un viejo millonario sin necesidad de recorrer el camino de la FEMPIL ella directamente dice quiero ser millonaria y si de vez en cuando tengo que comerme este viejo me lo como porque es la decisión de la Stacey en cambio la mujer normie o la mujer delta para abajo no le queda otra alternativa que tomarse la FEMPIL y conformarse con el beta gracias mi estimado Moisés gracias gracias Megan Fox sería una Stacey bueno si fuera heterosexual pero creo que es lesbiana y si pues de joven de joven pudo haberse una Stacey ahorita ya está ya no tanto pero de joven sí de joven sí ha sido una Stacey Megan Fox ahora ya está ya está mayorcita pues ya no es lo mismo entonces muchachos ¿qué pasa? te va a hacer pagar por eso o sea ese es el riesgo pues todos al final o sea si la mujer se toma la FEMPIL van a haber Blue Peels que van a ser atendidos con migajas y afectos sexuales pero esa Unicono no solamente no lo va a amar porque de hecho la Unicono no ama al hombre como pareja ni siquiera el chat solamente es un narcisismo de la mujer quiere tener los genes de ese chat quiere tener los genes de ese delta pero más no quiere más no quiere los genes del beta o los genes perdón del omega o del norme pero sí quiere sus recursos y luego de haber pasado ese proceso pues la Unicono te hará pagar una vez que ya hayas caído en la trampa una vez que hayas firmado el papel ¿no? se tomará fotos hará finta mira yo salgo contigo ¿no? te hará su migaja afectiva sexual imagina lo creerá porque después de haberte escogido de esa gama de perdedores y pobres diablos de haberte escogido y tú te emociones va a salir contigo todo y de pronto una vez seguro te va a hacer pagar porque tú no fuiste lo que ella soñaba en cambio va a venir peleas te va a ser infiel te va a agredir pasa ¿por qué? porque tú no fuiste el escogido porque tú no fuiste el elegido tú no fuiste es el verdadero el elegido eran ellos ellos eran los elegidos peleas sin fidelidad va a llevar tu convivencia tu matrimonio lo que tú al dejarte al dejar que al tomarse ella la FEMPIL te elija como premio consuelo hasta que decida irse sin antes tratar de sacarte todos tus recursos una de dos o se va y te deja que llegan a tener un hijo se va y se lleva su hijo para poder manipularte con pensiones alimenticias o simplemente se va y como varios casos que hemos visto en el canal John MG vayan al canal John MG van a tratar de sacarte todos tus recursos muchachos saben que tengo super sticker super chat saben que tengo super sticker super chat para los hermanos que quieran donar creo que la explicación está siendo clara está siendo muy metódica y bueno yo quisiera bueno que tomen en cuenta todo lo que estoy explicando tiene un fundamento tiene un proceso no es algo es algo que he analizado y he estudiado mucho y espero que bueno lo puedan tomar como una referencia ya que estoy explicando todos los pasos todos los pasos todos los pasos la mujer quiere hombre guapo quiere al príncipe azul de Disney se da cuenta que ese príncipe azul no existe porque lo único que quiere es cogerla más no quiere quedarse con ella entonces toman la FEMPIL en la cual dicen tengo que buscar a alguien que tenga recursos y tenga la capacidad o tenga la voluntad de querer cuidarme proveerme protegerme darme seguridad económica darme recursos y que quiera compromiso y se toman la FEMPIL pero esa FEMPIL amarga para ella es que tiene que conformarse con que quiera de estos perdedores al cual va a elegir a uno como el famoso premio consuelo le hará una migraje afectiva para poder atraparlo y el Mangina lo creerá y terminará firmando el papel de matrimonio o firmando o lléndose en una convivencia con ella luego de un tiempo esto se va a cometer en un infierno porque ella va a estar infeliz la mujer que se toma la FEMPIL es una mujer es un unicornio que va a estar en una constante infelicidad porque está con el tipo con el cual no soñó estar está beatrizando un tipo que no le agrada no desea no desea hoy estar con él entonces van a empeorar las peleas las infidelidades la mujer lo va a cornear como el cuto Guadalupe y de pronto una vez cansada y queriendo dar por terminar la relación va a querer irse como el caso de la unicornio que le quiere catar sus recursos a Israel a Desanya al peleador de la UFC al cuto Guadalupe le van a ser infiel como le fueron infiel y así sucesivamente muchos casos como el Amberger como el de Hakimi la mujer quiso irse porque para él para ella Hakimi es un premio consuelo porque Hakimi no es un hombre guapo puede ser un delta por lo jugador que es pero no es un chat y la mujer quería irse pero sin antes quitarle todos los recursos hasta que existen las mujeres que sí joden porque se creen superiores a ti las que no se toman la FEMPIL la mujer que no se toma la FEMPIL la que no se toma la FEMPIL ya vimos todo el proceso de la mujer que se toma la FEMPIL esta es la que no se toma la que cree que ningún hombre no existe el hombre que esté a su altura ella elige no relacionarse con hombres que no le gustan decide no relacionarse con hombres de baja calidad genética son aquellas unicornios que ganan su propio dinero son aquellas unicornios que ganan su propia plata entonces no tienen tanta necesidad económica y antes de mezclarse y convivir con un hombre que para ellas es un subnormal es un subfive es un gamma o es un omega antes de eso estas locas prefieren hacer cosas como la sologamia que es casarse es la ceremonia en la cual se casan con ellas mismas es decir antes de esa locura antes de esa locura ellas analizan de que no hay un hombre de valor para ella un príncipe azul para ellas entonces como no lo encuentra y ella gana su dinero no se entrega las manos de ningún beta ni de ningún omega porque los ve como elementos o parásitos de segunda clase ella antes que eso como no se tomó la fe en pil cree que simplemente debe seguir con ella misma y comete estas locuras estúpidas de la sologamia en la mujer que se casa con ella misma la italiana que se casó con ella misma y es tendencia la sologamia luego si no es que hace esta locura gracias mi estimado Aníbal por tu por tu super sticker saben que tengo super sticker super chat luego si hace esta locura hace otra como cual como gatolandia se dedica a ella misma dice voy a criar gatos ella es las que las que se casan con ella mismas las que las que hacen esta locura de la sologamia las que hacen esta locura de comprarse gatos y criarlos por doquier son las uniconos que no se tomaron la fe en pil porque dicen yo prefiero quedarme sola antes que meterme o compartir mi vida con un gama un omega o un normie que no me gusta y viven su vida así viven su vida así la unicornio ¿cuál de las dos es feliz? ninguna pero al menos la la que no se toma la fe en pil es menos peligrosa porque la la que no se toma la fe en pil te desprecia nada más te desprecia te ignora le eres invisible como nunca se tomó la fe en pil no quiere conformarse contigo por más recursos que tengas por más plata que tengas no quiere conformarse contigo porque le pareces un asco y prefiere casarse con ella misma antes que buscar a un beta proveedor de baja calidad genética prefiere criar gatos antes de estar contigo prefiere darle de comer al gato antes de servirte una cena a ti muchachos tengo super sticker super chat sí la fe en pil la que no se toma la fe en pil hola muchachos sí ya está yo mismo veo este directo y me quedo sorprendido de la explicación que hago la verdad o sea realmente bueno en estos tiempos en la cual tengo un cargo directivo no soy el director por eso ahora ya no tengo miedo de nada porque o sea no hay nadie por encima de mí prácticamente no entonces si suena soberbia discúlpenme por eso ahora tengo más de fachatez porque es decir esto aparte de ser mi vida privada pues yo no le debo cuentas a nadie porque soy actualmente director y al ser director me da la posibilidad de no tener que rendirle cuentas más que a los dueños que casi ni van todo el plano educativo y la gestión educativa de la institución la manejo yo entonces este me doy la licencia de poder con más libertad publicar ya que antes tenía yo una superior yo era yo era subdirector o era coordinador de secundaria y ahora bueno tengo la suerte de poder realizar o volver a publicar este este directo este canal lo demonetizaron por contenido reutilizado a pesar a pesar de haber puesto el canal yo me quedo sorprendido el material que estoy poniendo es propio es mi narración estoy explicando yo mismo me quedo sorprendido con todo respeto me voy a tirar una loa a mí mismo la paciencia con la que explico lo que significa la FEMPIN no la dedicación de poner la diapositiva con el texto y el colorario perfecto para explicar el proceso de la formación de la mujer que toma la FEMPIN y va a buscar a un hombre con quien pasar su vida normalmente un Blue Pill o la que no se toma la FEMPIN se queda sola se valida sola vive en su departamento cría gato busca actividades complementarias que haga porque prefiere estar sola antes de relacionarse con un hombre que no le gusta estas son las mujeres empoderadas que ganan su dinero y que bueno al no tener necesidades o recursos no quieren relacionarse con hombres o megas o damas ¿cuál es la más peligro? ambas ambas son personas dañinas para el hombre pero la más dañina obviamente es la FEMPIN porque la FEMPIN pues va a aparecer de forma magistral en tu vida o con un disfraz de mujer enamorada de mujer reflexiva sobre todo el primer mes o el segundo mes hasta como digo en el mismo en el mismo en el mismo directo ¿no? como digo en el mismo directo saca las garras ¿no? saca las garras este canal era el canal John MG este canal ahora se llama Sinumo Blog este canal necesita llegar a las 4 mil horas de visualización para poder pedir la monetización por el momento la única forma de colaborar con el canal es si eres peruano a través del YAPE o si eres de otro país y tienes Paypal a través del Paypal si no no hay problema dejen tu like y dejen corriendo el video vean el video y vean los demás directos que hay también de este canal en este canal la idea va a ser de que los directos que vamos a hacer van a ser de todo tipo de temas religioso de deportes de fútbol de política de ciencia de literatura de mujeres todo tipo de temas vamos a tocar aquí todo tipo de temas y ustedes a través de la unión de miembros que puede ser de un dólar un dólar o cuatro soles moneda peruana o un dólar o el equivalente a un dólar en tu moneda local te conviertes en panelista de los directos que vamos a hacer acá en panelista puedes entrar a dialogar conversar dar tu punto de vista tu opinión o contar posiblemente tu historia contar posiblemente alguna anécdota o experiencia que hayas tenido y de esa manera todos nos retroalimentamos así como lo hacemos ahorita a través de la caja de chat a través de sus comentarios a veces miren a mí me encanta el troleo conté en este directo conté la experiencia de la chica tacita la conté pero Sammy si cuando ya está todo el rato con el troleo todo es el troleo todo es troleo ya aburres ya aburres está bien haz tu broma perfecto ya le hiciste ya perfecto tú te comes esto ya que yo me come ya perfecto pero otro mensaje igual otro mensaje igual otro mensaje igual ya como que ya desvirtuas el directo pues una broma de salón está perfecto una que otra broma chacota cuando es hora de entrar chacota es como lo mismo que le digo a los alumnos he dicho toda mi vida a los alumnos hay momentos para joder y hay momentos para estudiar hay momentos para entender y atender y hay momentos para hacer un poco de troleo diversión o chongo lo que quieras pero hay que respetar los momentos también muchachos entonces este directo de la FEMPIL explica claramente como existen estos dos tipos de mujeres y que la FEMPIL es algo es algo simbólico porque ninguno se toma tampoco una píldora negra ni una píldora roja son significativos simbólicos solamente que la mujer FEMPILIADA quiere si quiere un hombre que la valide de por vida así ella no sienta atracción por él ahora si hay Blue Pills que están dispuestos a reconocer eso y lo aceptan es problema de ellos yo particularmente no lo recomiendo yo recomiendo que toques y te vayas las FEMPILIADAS están bien para estar pero no al estilo del tipo que se casa con las siamesas o sea Dios mío estamos hablando de personas Epsilon muchachos tengo tres canales el canal John Reflection que si monetiza si tiene Super Chat Super Sticker y bueno y también las visualizaciones que son pocas nunca pasan de 5000 6000 que es un canal más pequeño que este este canal que si tiene 5400 suscriptores que está desmonetizado totalmente porque quitaron la monetización y el canal principal que ya está a punto de llegar a los 11000 suscriptores ayúdenme a llegar a los 11000 suscriptores en el canal John el profe John el antiguo canal John Meet el profe John use su multicuentas use su multicuentas para suscribirse al canal a este y a los tres canales la idea es pasarla bien divertirnos enseñar explicar entender John que pasa si me cruzo con una FEMPILIADA la FEMPILIADA ahora la pregunta va a ser la pregunta sería ¿no? ¿cómo reconozco John a una FEMPILIADA? ¿cómo yo puedo reconocer a una FEMPILIADA? esto el que está hablando ahora sí estamos ahora sí primero de abril del 2024 ahora sí estoy en vivo primero de abril del 2024 estoy hablando con ustedes ahora sí estoy hablando aquí en vivo y en directo siendo exactamente las 10 y 10 de la noche hora peruana supongo que 9 y 10 de la noche hora de México supongo 10 y 10 hora de Buenos Aires de Santiago de Chile de Asunción de Uruguay etcétera ¿no? 10 y 10 de Colombia de Ecuador escúchenme ¿cómo reconozco John a una FEMPILIADA? a la FEMPILIADA la vas a reconocer porque de forma inesperada no es que se te va a lanzar en los brazos tampoco vendamos humo no se te va a lanzar en los brazos ni te va a venir y te va a decir se va a poner en bandeja de plata ¿no? simplemente esta unicornio de forma inesperada se va a hacer visible para ti ¿qué significa? que de pronto se te va a cruzar te va a decir hola ¿qué haces? ¿y qué tal? o sea lo que va a parecer como un pequeño acercamiento que no es muy no va a ser tampoco muy agresivo o sea no es que la FEMPILIADA va a ir beta querido omega querido ven aquí descubrí que eres lindo no, no, no eso no es así algunas inclusive con cierta arrogancia van a cruzarse en tu camino como diciendo te voy a hacer el favor de que me invites a salir te voy a te voy a dar el honor de conversar contigo por WhatsApp te voy a o sea algunas hasta de forma arrogante porque aún así creen que te están haciendo un favor ya pues omega tú que siempre has estado detrás mío a ver ¿qué tienes que ofrecer? o sea no literalmente obviamente como lo digo sino simbólicamente pero de alguna forma muy sutil de pronto se hace invisible una persona que tú no le habías perdido el rastro o de repente que si te ha estado en tu entorno pero eras invisible lo voy a plantear de esta manera y lo voy a decir así me pueda traer un pequeño problema porque sabes que el canal me gana el canal me gana o sea el canal no es mi sustento económico yo no vivo ni tomo taxis ni me compro mi ropa ni mis recursos ni pago las cuentas gracias al al a lo que el canal los donativos no ayuda simplemente a mantener el tiempo que yo empleo para utilizar y explicar y dar este tipo de directos y vamos a llamarlo así también ciertas cierto nivel de clases y explicaciones que contribuyen al mundo del mixto y por qué lo hago porque considero que la filosofía es la filosofía más coherente para el hombre actual más ahorita es una es una manera de protegerse es una manera de cuidarse y yo creo que nunca se va a ir por qué porque siempre van a porque si aún así aún así se diera el milagro de que la mujer bajara sus estándares la mujer reconociera al hombre y de pronto estoy hablando de algo muy hipotético y algo realmente muy utópico pero suponiendo de que pasara eso de que la mujer de pronto reconoce que los hombres tienen un valor intrínseco más allá de su apariencia y empiezan a salir con ellos no importándole tanto el físico suponiendo que se diera ese supuesto negado la convivencia con ellas es es infumable ni tú vas a soportar aún así no sea tan tóxica el estar 24-7 viendo una persona conviviendo con una persona compartiendo sus gustos distintos a los tuyos discutiendo por cosas que las trivialidades de la convivencia llevan pues va a ser que te quieras ir corriendo aunque no lo creas aunque no lo creas por eso Schopenhauer decía la vida está entre el deseo y el aburrimiento el deseo y el aburrimiento pues hay que tratar de caminar en medio de esas dos sin hacernos daño volviendo al tema volviendo al tema pues ocurre eso que de forma muy discreta un unicornio de pronto se hace visible debido a que tú pues sí obviamente la mujer no se empileada no va a buscar a cualquiera la mujer se empileada va a buscar al hombre que denota que denota que es beatizable y denota también hasta cierto punto que tiene cierto poder de independencia que tiene cierto manejo de sus recursos que está bien parado en la vida que tiene un empleo seguro que tiene un empleo estable que gana buen sueldo o que tiene ya cosas propias como auto o casa o que es capaz de todos los días movilizarse solamente en taxi si el que no quiere manejar o que es capaz de en vacaciones irse de viaje a algún lugar del interior de su país o al extranjero entonces cuando la mujer califica la FEMPIL también hace una una calificación no es que la FEMPIL la FEMPILIADA se va a lanzar al primer omega que encuentre no es cierto también va a seleccionar al omega de acuerdo o al omega o al o al normie no que ella diga este tipo está bien parado en la vida y pues voy a aparecer tú tienes dos opciones las rechazas por completo y das un paso al costado y le dices que no estás interesado que prefieres seguir follamigando a normies o follamigando a alguien de una escala genética menor o de repente sales con ella y le dices y de un comienzo de que tú no quieres estar en un compromiso serio pues eso pues va a ser canjeado por tu sexualidad y su sexualidad es decir que ella posiblemente la sexualidad o la migaja fingida no te la va a entregar hasta que tú prometas compromiso eso sí le pide al omega mientras que al hombre mira tal vez en el directo ahora que lo escucho que para mí realmente yo mismo me admiro la paciencia para explicarlo y poniéndole ideas positivas y todo ello que ha sido hasta cierto punto magistral lo que sí me sorprende lo que sí tal vez me excedí es de que siempre va a ser al chat no puede ser hasta un delta puede ser hasta un normie o sea una mujer se obsesiona con un normie ¿no? una gama se obsesiona con un normie pero como el normie no le hace caso pues ahora busca a un gama a uno de su escala genética pero que tenga recursos y que quiera comprometerse con ella puede ser que un unicornio se obsesione con un chat se obsesione con un delta o se obsesione con un normie y que como esos hombres no le corresponden o ese hombre no le corresponde eso de la viuda de chat es un simbolismo porque también puede ser una viuda de delta y también podría ser una viuda de normie es decir una gama que escoge un normie o sea Dios mío son dos escalas más abajo entonces el normie solamente la chocoploquea al mango porque sabe que el normie no se come delta ni a stasis ni a cañones sabe que el delta no se come a delta o stasis ni a cañones entonces chocoploquea la gama todo lo que pueda tapando en el rostro con una bolsa y luego de eso se desaparece entonces la gama ¿qué hace? se fempilea por eso ¿qué he dicho yo? las fempileadas puede ser cualquier tipo de mujer de cualquier escala pero sobre todo sobre todo las fempileadas son de las mujeres normies para abajo ahora en el caso de la mujer que se queda embarazada es fempileada automática si el hombre no se hizo cargo o tiene problemas con el padre del hijo el padre del hijo no se quiere hacer cargo o mejor dicho se separa de ella la fempileada de la mujer es automática no importa la edad que tenga si la mujer sale embarazada y el padre no asume no solamente que no asume la paternidad sino no asume un compromiso con ella y le dice ya perfecto yo voy a mantener y te voy a mandar el dinero para mi hijo pero yo contigo no quiero nada yo me largo entonces esa es fempileada automática las luchonas son fempileadas es decir todas las luchonas son fempileadas a no ser que haya una luchona que gane muy buen dinero que trabaje en una muy buena empresa o que sea empresaria que sea mamá soltera mamá luchona y ella le baste para mantener a su hijo pero aún así ella quiere completar la figurita del álbum ella quiere completar la figurita del álbum porque seamos honestos sí pues sí vamos a ser honestos en algo la fempileada se acerca más a hacer un algo tradicional es decir no no queda bien decir fempileada igual mujer tradicional no pero sí tienen cierta relación ¿por qué? porque si la unicornio es mamá luchona y gana buen dinero le basta para mantener a su hijo y no necesita de un beta proveedor o un papi para su bendición pero debido a esa fempileada tradicional que tiene quiere completar la figurita del álbum y cuál es la figurita del álbum la la figurita del álbum es el que esté el papá postizo el papá omega papi omega papi omega el papi omega esté ahí esperando ¿no? este muchachos mañana yo a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde voy a tener un 6 de la tarde hora de Lima media noche de España 6 de la tarde de Lima de Quito de Bogotá hoy mañana juega la U contra la LU de Quito en la Compa Libertadores bueno igual no creo que sea tan de hecho que van a jugar a las 9 de la noche porque van a jugar en Lima así que sí 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 sobrado 3 horas de diferencia sí sobrado sobrado entonces mañana tengo un directo con Revilus Frank en el canal John Reflections canal John Reflections a las 6 de la tarde directo con Revilus Frank ya y este les digo por favor consuman este canal suscríbanse en los 3 canales John Reflections que sí monetiza el profe John que no monetiza pero sí permite dejar Superchat y Supersticker en directos y este canal que sí está totalmente desmonetizado pero puedo volver a pedir la monetización si llego a las 4000 horas de visualizaciones les mando un abrazo hoy primero de abril día de la educación acá en el Perú día de la educación primero de abril del 2024 les deseo un buen inicio de semana para todos muchachos gracias por haberme acompañado en este nuevo canal sin humo blog porque las verdades se dirán aunque duelan y ustedes serán partícipes de este canal que bueno Dios mediante en algún momento monetizará ha sido un verdadero placer el haber compartido este directo de antología en la que conté la historia de la chica Tacita y que hayan participado de él un abrazo para todos cuídense chao y